Gracias por el pase Anabel, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde el estado Bolívar específicamente para llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que es la visita y el recorrido que va a ser el candidato Hugo Chávez Frías El estado Bolívar es fundamental para las elecciones del 7 de octubre, ya que aquí habitan 1.400.000 personas y se espera que el 7 de octubre estén sufragando al menos 991.000 personas Esto le da un peso muy significativo a nivel electoral al estado Bolívar y también a la revolución bolivariana que ha implementado numerosos proyectos en esta entidad, quizás los de mayor envergadura como por ejemplo la central hidroeléctrica de Tocoma, el segundo y el tercer puente sobre el río Orinoco por solicitar algunos proyectos. ¿Pero qué dice la gente que ha venido desde primeras horas de la mañana el día de hoy acá? Pues bien, vamos a conversar con ella. Buenas tardes señora. Hola, ¿cómo estás Boris? Cuéntanos un poco, ¿por qué ha venido esta movilización? Estamos en esta movilización para respaldar los dulces y contundentes al comandante presidente Chávez que es nuestro presidente, lo amamos y lo queremos. Aquí está el poder popular, el poder comunal, el pueblo al cual el presidente único en la historia contemporánea de Latinoamérica lideriza un proyecto de país, un proyecto de inclusión para la participación, la democracia participativa y protagónica. Chávez te queremos, hasta el 2000 siempre, no vamos a dejar que nos quiten los espacios que hemos logrado hasta ahora. Estamos dispuestos a ganar, a luchar por esta revolución, por la soberanía de nuestro país, si es posible con nuestra vida, por nuestro presidente Chávez y por la patria. ¡Chávez te amamos! ¡Chávez te queremos! ¡Corazón de patria Chávez! ¡Iba Chávez! Bueno, vamos a continuar hablando. Buenas tardes, señora. Vemos que está acá desde primeras horas de la mañana, acá en este punto, de lo que va a ser el recorrido que va a realizar el comandante Hugo Chávez. Cuéntanos un poco, ¿cómo se está organizando para el 7 de octubre? Oye, aquí están las pruebas, como las estamos organizando, uno por diez. Por supuesto que aquí también están los comandos electorales a nivel de las parroquias. En este caso, aquí tenemos un empío de la parroquia Vista el Sol, que siempre ha sido la parroquia chavista de todo el municipio de Caraní. Ahí, mi comandante, no hemos perdido ni una mesa, ni una mesa, porque usted está invicto en la parroquia Vista el Sol. Así que, comandante, invitamos a todo el mundo que se venga, porque esta es la fiesta, la fiesta de Bolívar, la fiesta del amor. Chávez, no, Chávez, aquí está esta parroquia Vista el Sol, Chávez, esperando este gran anhelo. Te amamos, Chávez, con lluvia, con sol, Chávez, puro amor. Aquí estamos trabajando el uno por diez, comandante. Te amamos, te queremos. Bienvenido, comandante. Bienvenido a Ciudad Guayana, aquí está todo un pueblo con ética, con moral, que te va a seguir apoyando en tu proceso, porque tú fuiste el único que tomó en cuenta el poder popular y aquí estamos, un pueblo consciente, con educación y moral. Bien, y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo. Vamos a continuar palpando la opinión de las personas que se encuentran acá. Acá tenemos una señora que está montada en la barra de seguridad con un certificado de lo que es el comando de campaña Carabobo. Coméntenos un poco, señora, ¿cómo está participando usted en lo que es la organización del movimiento político para el 7 de octubre? Bueno, Borín, estamos aquí primero de fiesta, el municipio Caroní está de fiesta y todo el estado Bolívar con la presencia de nuestro comandante. Aquí con el uno por diez, todas las mujeres, aquí todos los comunicadores sociales, aquí todo el mundo está con el uno por diez, aquí, dándole el espaldarazo a nuestro presidente porque el 7 de octubre tendremos la gran victoria de Venezuela. Acá tenemos otra persona que se encuentra muy cerca de la señora que estábamos entrevistando. Cuéntenos un poco la motivación que ustedes tienen para venir acá porque hace poco cayó una lluvia bastante fuerte y ninguno de ustedes se fue. Bueno, desde las cuatro de la mañana estamos aquí sirviéndole, presentándonos aquí para que el comandante vea que estamos con él. Sol, agua, lluvia, no importa, con él estamos. Y el 7 de octubre será la victoria, cien por ciento. Bien, vamos a cruzar ahora la calle por donde se espera el paso de esta caravana para continuar hablando con las personas que se encuentran acá. Buenas tardes, cuéntanos un poco, tú eres habitante del Estado Bolívar, ¿qué ha hecho la revolución por los habitantes de este importante Estado de nuestro país? Y sobre todo, ¿cómo te sientes cuando ya faltan pocos instantes para que llegue Hugo Chávez? Bueno, dentro de nuestro municipio, pertenece al municipio Padre Pedro Ochoa y en uno de los municipios más bendecidos por la revolución, debido a que en nuestro municipio Estado Bolívar, de 11 municipios, hemos sido bendecidos por obras muy magníficas como lo es el puente Orinoco, el segundo puente por el río Orinoco y por la hidroeléctrica que se está construyendo. Los habitantes de nuestro Estado Bolívar, todo el pueblo de Estado Bolívar, está aquí presente, 11 municipios vivos aquí por la revolución. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Te amamos, presidente! ¡Te queremos con todo nuestro corazón! ¡Eres el presidente único latinoamericano que ha dado la vida y no ha tenido obstáculos para vivir y vencer! ¡Te amamos! ¡El municipio Padre Pedro Ochoa, en el Estado Bolívar, Palmar! ¡Aquí estamos presentes! ¡Comando Campaña Carabobo y Patrullero Aziz! ¡Amén! ¡Agradecida, presidente! ¡Te amo! ¡Cuenta con todo el pueblo de Bolívar! ¡Y júralo que nosotros estaremos victoriosos este 7 de octubre con tu presencia! ¡Con todo el pueblo de Bolívar! ¡Cuenta con todo el Estado Bolívar! ¡Gracias por todas tus misiones! ¡Gracias por todas tus labores! ¡No hay manera de agradecer de todo lo que ha hecho por nuestra Venezuela! ¡Gracias por entregar tu vida por nosotros! ¡Te amo, presidente! ¡Te amo! ¡Qué más te puedo pedir, Chávez! ¡Si tú me has dado todo! ¡Hasta en mi casa me lo vas a dar! ¡Si Dios quiere! ¡Gracias, Chávez! ¡Te amo! ¡Te amo, Chávez! ¡Chávez, estamos agradecidos contigo por todas las cosas buenas que ha hecho mi presidente! ¡El Palmar, el municipio Padre Pedro Ochoa, que está contigo, Chávez! ¡Vivo al Chávez hasta el 2021! ¡Somos un millón de electores en todo el Estado de Bolívar! ¡Los majuchos los vamos a enterrar y los vamos a con todo, carajo! ¡Chávez, te amo! Desde el municipio Padre Chen, te damos un respaldo rotundo para este 7 de octubre. ¡Rojo, rojito, el municipio Padre Chen! ¡Te amo, Chávez! Bien, vamos a continuar recorriendo. Acá otra persona que está montada con una bandera de corazón de Venezuela y que también tiene la camisa del comando de campaña Carabobo. Ya faltan 51 días para el 7 de octubre. ¿Cómo se están articulando y sobre todo moviendo en la calle para garantizar lo que ha sido esa consigna que ha realizado el candidato Hugo Chávez de 10 millones de votos? Estamos trabajando como patrulleros, todas las personas de allá de los pijihuahuas los estamos apoyando rotundamente en la parroquia, los puntos rojos, las misiones. Estamos apoyando para que todo esto llegue a la gran patria que quiere Hugo Chávez fría, de los pijihuahuas. Y ahí, queremos... Queremos que... Vamos a continuar acá. Acá tenemos a otra persona que está muy entusiasmada, cerca de donde es la tribuna principal. Hemos visto que has estado acá prácticamente desde el mediodía y no te has movido de tu lugar. Y te veo también muy alegre y muy entusiasmada con lo que va a pasar acá en la tarde del día de hoy acá en el Estado de Bolívar. ¿Cómo tú has visto lo que es el sentir popular en la calle con respecto a lo que es Hugo Chávez rumbo al 7 de octubre? Chávez es el presidente que va a ganar el 7 de octubre, porque es el hombre que ha dado por el pueblo, por los pobres, y ha dado las misiones que el pueblo necesita. Majunches, no van para el 7 de octubre. ¿Qué viva Chávez? No podemos dejar, no podemos dejar que estos majunches vuelvan, porque van a venir a destruir el país. Y no podemos dejar que ellos vuelvan. ¡Chávez es presidente! Bien, esto es lo que está ocurriendo a esta hora acá en el Estado de Bolívar, donde se espera la llegada del comandante Hugo Chávez Frías. Cuéntenos un poco, señor. ¿Por qué usted apoya a Hugo Chávez? ¿Qué ha hecho la revolución bolivariana en el Estado de Bolívar? Bueno, ha hecho muchas cosas, ha hecho el puente Orinoquia, ha hecho la anunciación de las briqueteras. Estamos aquí, la gente personal de Orinoco Aero, Citraorin, apoyando fuertemente al presidente de la República. Y bueno, el apoyo del 1x10, estamos luchando cada día en el barrio, en la empresa, en todos lados, para dar la candidatura el 7 de octubre a nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Bien, esto es lo que está pasando a esta hora acá en el Estado de Bolívar. La gente está bastante desfusida, bastante entusiasmada, y no es sin duda alguna inexplicable esto. Hoy viene Hugo Chávez, hoy viene el líder de la revolución bolivariana al Estado de Bolívar. Un Estado histórico, un Estado importante, un Estado significativo, desde el punto de vista histórico, político y económico. Y el día de hoy, entonces, todo está listo para la llegada del candidato de la revolución. Volvemos nuevamente a los estudios. Adelante. Bueno, escuchar un castellano desde el Estado de Bolívar, a quien estaremos contactando más adelante, para saber en detalle cómo avanza este... ...día de hoy ha llegado acá, a esta calle número 2 del sector Doña Bárbara, para iniciar la movilización de campaña. Un acto que se va a trasladar por toda esta avenida número 2, directamente hacia la calle número 3, para empalmar desde donde nos encontramos, a mano izquierda, con la gran avenida de la costa, que desde tempranas horas del día de hoy se encuentra repleta de gente. Hugo Chávez llega exactamente a las cinco y media de la tarde. Ustedes pueden percibir parte de la emoción que vive todo el pueblo, que desde tempranas horas de la mañana del día de hoy se ha conglomerado. En esta calle número 2, repetimos, entre el bloque 6 y el bloque 10 de la urbanización Doña Bárbara, ubicada en San Félix, Estado Bolívar, a donde el día de hoy el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, ha venido para iniciar este acto, que culminará en la última donde se encuentra. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez cuando viene acá, está cerca? ¿Qué le dice? Que lo amamos, que el pueblo queramos, que lo queremos, y a los 10 millones de votos. Palabras de la gente emocionada cuando ya se acercan para dar inicio a esta gran movilización. Vamos a continuar entrevistando. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez cuando tiene que estar cerca? ¡Bienvenido, Chávez, bienvenido! ¿Cuál es el trabajo para el 7 de octubre, Bolívar? Vamos a triunfar, vamos a triunfar, somos triunfadores. Bien, palabras. ¿De quiénes se han acercado el día de hoy a dar la bienvenida a Hugo Chávez, el candidato del pueblo venezolano al candidato de la patria para esta gran movilización que inicia el día de hoy? Les decimos rapidito, va a partir por toda esta calle 2, esta gran movilización y va a culminar la avenida, la costa donde el candidato del pueblo va a ofrecer su palabra. Ahora es importante decirles que para las elecciones del año 2006 el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, obtuvo la victoria en todo el territorio nacional. No escapa de esta realidad electoral, porque acá, siendo la última vez que Hugo Chávez participó como candidato en unas elecciones en el año 2006, recordemos que en todo el territorio nacional fue un total de 7.309.080 votos. Hablamos de más del 60% y es que esta cifra exactamente es el 62,84% de los votos. En todo el estado de Bolívar, Hugo Chávez ganó con una victoria que supera ese 62%, y es que acá fue un total de 371.704 votos para tener el 68,57 de los votos escrutados. En el municipio en el que nos encontramos, municipio Calonín, el candidato del pueblo venezolano en el año 2006 logró la victoria, con un total de 69,29% de los votos, teniendo 191.722 votos. Señora, estamos en vivo para Venezuela de Televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez cuando lo tiene tan cerca? Que lo tenemos en Guayana, gracias Chávez, a trabajar por nosotros, viva Chávez. Y en palabras, ¿qué le dice a Chávez, señora? Estamos en vivo para Venezuela de Televisión. Que lo amamos, que lo amamos, que lo amamos, que lo que estamos con él, porque él es el pueblo. En palabras, repetimos entonces ya, del gran pueblo, todo el pueblo de este municipio se ha lanzado a las calles el día de hoy para acompañar esta gran movilización. Estamos hablando entonces de cómo ha sido el porcentaje de votación. Hablamos acá del municipio de Caloní, decíamos 191.792 votos, el 69,29% del total de la votación escrutada. Y en los 11 municipios del estado de Bolívar, Hugo Chávez, como candidato, obtuvo la victoria con más del 68% de la votación. Esto es muy importante recordarlo porque nos decía a tempranas horas de la mañana Jorge Rodríguez, quien es jefe del comando de campaña Carabobo, que la expectativa es superar este porcentaje de votación. Decimos que antes o bajo una pertinaz lluvia que desde tempranas horas del día de hoy, desde el mediodía, está lloviendo acá en este sector de San Feli, en el estado de Bolívar, Hugo Chávez ha venido para participar en esta movilización. Nosotros vamos a tratar de llevarle las palabras de la gente. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? Lo tiene tan cerca, cuando viene hablando a la esquina, ¿qué le dice? ¡Chávez! ¡Chávez que manda! ¡Mandada! ¡Chávez Chávez Chávez! ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¡Lo que quieran! ¡Me digo Chávez! ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¡Miren, vengan, vengan con Chávez! ¿Qué le dice a Hugo Chávez ahora que lo tiene tan cerca? Hugo Chávez, presidente, para siempre, cuenta con los trabajadores de Guayana, presidente. Palabras también del sector de trabajadores, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, de todas las edades que se han acercado. Señora, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? ¡Palante, comandante! Palabras de las mujeres, repetimos, que se han agolpado acá desde tempranas horas de la mañana. Aproximadamente desde las 10 de la mañana ha venido el pueblo de todo el estado de Bolívar a acompañar a Hugo Chávez. ¿Qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? ¡Ya estamos contigo, hasta la victoria! Palabras, repetimos, más emoción cuando ya esta caravana ha cruzado, luego de subir por toda la calle de dentro, los bloques 6 y 10 de este sector Doña Bárbara, del municipio Caronín, en San Félix. Ahora se encuentra a través de la calle número 3, por acá, va a empalmar con una subida a continuación de esta calle número 3 para llegar hacia la avenida de la costa. Bueno, estamos en vivo para el celular de televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es que el presidente siga gobernando porque es el gobernador de todo el pueblo de Venezuela. Bien, palabras de quienes el día de hoy acompañan esta movilización. Hay que recordar parte de lo que hasta ahora se ha hecho acá en el estado de Bolívar. Y es que piensen ustedes, en el caso de la salud, desde que la misión Barrio Adentro llegó al estado de Bolívar, han sido atendidas a más de 41 millones de personas en distintas consultas y en exámenes, exámenes en todos los servicios que garantizan de forma gratuita esta misión para darle salud al pueblo venezolano. Estas consultas y exámenes han sido realizados en los centros de diagnóstico integral, en las salas de rehabilitación integral, además de los exámenes médicos, consultas otomológicas y las otras especialidades presentes en los establecimientos de Barrio Adentro 2, 3 y 4. Además, más de 19 millones de exámenes de prácticas en los CDI, Centros de Alta Tecnología, CAD, más de 5 millones de consultas odontológicas y casi 2 millones de casos atendidos en óptica, más de un millón de lentes han sido entregados de forma gratuita a quienes han llegado acá en el estado de Bolívar. Son 334 consultorios médicos populares que se conjugan con 30 CDI, 30 salas de rehabilitación, 30 centros de alta tecnología y 93 clínicas odontológicas, además de 31 ópticas, para conformar un verdadero bloque defensor de la salud al alcance de todos los venezolanos. Hay que recordar que todo esto ha sido instalado no solamente en el estado de Bolívar, sino en todo el territorio nacional, pero estas cifras que les presentamos ahora son solamente los realizados hasta ahora en materia de salud en el estado de Bolívar. Cuando ya estamos a punto de ingresar a la parte final de esta calle número 3, nosotros tenemos acá hacia nuestra izquierda los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este sector Doña Bárbara, y por donde va a subir el camión del candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, ahorita hacia la derecha, va a empalmar con esta gran avenida a la costa que se encuentra repleta de gente. Buenas, ¿qué dices tu nombre y tu apellido? Merlí a tu y yo. Mira, ¿por qué acompañar al candidato del pueblo venezolano? ¿Por qué salir el día de hoy a respaldar a Hugo Chávez? Porque es el mejor presidente que ha tenido este país, el mejor. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué tú consideras que es el mejor? Porque ha ayudado a todos los pobres, a la persona más necesitada, por eso. ¿Qué le ha dado o que está en juego el próximo 7 de octubre? No, no está en juego, él va a ganar, él va a ganar. Gracias, gracias por tu mensaje. Es importante destacar que desde aproximadamente las 12 del mediodía son unas 5 horas de lluvia que están cayendo sobre San Felipe. Y a pesar de eso, ustedes pueden observar a través de las cámaras de venezolanas de televisión y de todo lo que les transmite el sistema del medio público, como con gran emoción, la gente está esperando a Hugo Chávez. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de los salarios de televisión? ¿Qué le digo a Hugo Chávez? ¿Qué es el presidente de la buena capital de Venezuela? ¡Ay, qué es lo mejor! Avelardo Vallejo, Chávez, corazón del pueblo. 42 consejos comunales por Villa Olímpica. En Guayana hace falta casa. Un proyecto grande de vivienda Villa Olímpica. ¡Chávez! ¡Que viva Chávez hasta 2021, Chávez, corazón del pueblo! ¡Aquí la habla Yamil Chávez hasta el 2021! Y en palabras de la juventud que también se hace presente acá en esta gran movilización del día de hoy. Ya ha arrancado, ha partido. Esta gran caravana está abandonando las calles 2 y 3 del sector Doña Bárbara del municipio San Felipe en el estado Bolívar. Estamos en vio para venezolanas de televisión y queremos decirles que toda la gran cantidad de personas que han venido acá para apoyar y respaldar este gran acto que se realiza, están aguantando desde la 12 de la lluvia, están esperando al candidato del pueblo venezolano. Bueno, ¿qué le dice a Hugo Chávez? ¿Qué le dice a Chávez? ¡Pregirá que lo queremos! ¿Por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque Chávez tiene un camino con la revolución, con la revolución y Cristo por delante. Es palabra de las mujeres. Bueno, amigo, ¿por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque Chávez ha reivindicado al pueblo venezolano, a la juventud venezolana, ha dignificado a un pueblo que estaba olvidado por la oligarquía venezolana. Y hoy en día el pueblo está consciente y el 7 de octubre va a ser un voto de conciencia y no un voto comprado como el majunche que pretende comprar al pueblo venezolano. ¿Qué le dices tú a Hugo Chávez que viene aquí detrás de este camión, hermano? ¿Qué mensaje le daría a tu autónomo personal como hombre, como joven de Venezuela? Comandante Chávez, aquí te envío un mensaje sincero. Te digo, rodilla en tierra, este pueblo ya está consciente, está dispuesto a seguirte. Toma las decisiones que tengan que tomar para profundizar la revolución bolivariana en este 7 de octubre. Bien, gracias. Palabras de los jóvenes que también han venido a respaldar esta movilización. ¿Qué le dices como joven a Hugo Chávez que lo tienes acá? Me lo amo y perdón ante mi comandante. Palabras, repetimos, este grupo de jóvenes que representan a quienes han estado colaborando con la formación de la juventud, a quienes están colaborando con la formación de nuestros jóvenes en los liceos. Un grupo bien interesante que también de temprana hora se encuentra acá para respaldar esta gran movilización. Ya, como pueden observar a través de la pantalla, ha emergido esta caravana de la calle 2 y 3 de este sector de Doña Bárbara. Y se encuentra, Camila, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de la movilización? Y que estoy con una campeona, que lo cobre, que sí, que gusta. Bien, palabras de quienes el día de hoy vienen con el presidente de la República, Hugo Chávez, para acompañarnos en esta gran movilización. Les repetimos que, bajo la lluvia, no le importa a este grupo de venezolanas y venezolanas que han salido a respaldar esta candidatura. Ya van a observar lo que es el empalme de esta calle número 3. Se encuentra tan solo a 50 metros, bajo la lluvia, esta caravana del candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, acá para empalmar con la avenida de la costa. Buenas, me dice Tromé Sapello, estamos en vivo para venezolanos de televisión. ¿Qué le parece esta gran movilización? El pueblo de San Feli y el pueblo de Bolívar ha esperado al candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, bajo la lluvia, para respaldarlo. ¿Por qué cree usted que sea así? Mira, este es un voto más después para nosotros los venezolanos, la espera de nuestro presidente, que nosotros ya como personas lo estamos esperando bajo lluvia, con bebés, con niños. El pueblo está inundado de alegría. Mira, no podemos permitir que se pare esta manifestación solo por la lluvia. Nuestra fe es mucho más de lo que se le puede dar a nuestro presidente. Bienvenido nuestro comandante a nuestro país. Lo amamos. ¿Qué le dices tú, como mujer venezolana, a Hugo Chávez, cuando lo ve tan cerca, cuando lo ve acá? Mira, bendiciones para este viejo tan querido, que se cuide mucho y que cuente con Guayana, que somos personas honestas, que lo queremos y lo apoyamos donde vaya. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy madre de aquí de Guayana y soy, mira, vocera de todo su mandato. ¿Por qué hay que votar por Chávez 7 de octubre? Mira, porque está el presidente, papá. Gracias, palabras de otra mujer y estamos en vivo para venezolanas de televisión, amigas. Bajo la lluvia, el pueblo de San Fel y el pueblo de Bolívar está esperando al candidato del pueblo venezolano, al candidato de la revolución. ¿Qué le diría a usted como mujer venezolana? Bueno, que aquí lo estamos esperando. Que lo queremos, que lo amamos y estamos con él. Y que se mejoren. Mira, ¿por qué hay que votar por Chávez 7 de octubre? Bueno, porque nos ha dado todo, nos ha reivindicado a la mujer, a los enfermos. Palabra, también tenemos con nosotros a jóvenes, jóvenes que se han acercado, que acompañan a esta movilización con emoción. ¿Qué le dices a Hugo Chávez? Lo tienes a metros, a través de la televisión. Chávez, que amamos, que amamos y que nos sigas ayudando. ¡Votaremos por ti, por siempre! Mira, tú como joven venezolana, ¿qué le dices al resto del país que te escucha por estas pantallas? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? Es emocionante ver que un presidente nos apoye y nos ayude a que nosotros, las mujeres venezolanas, lo necesitamos. Y no podemos cambiar un gobierno que tenemos seguro, pronto y seguro. Gracias por tu palabra. Más emoción la que se vive acá, cuando ya, ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, como esta avenida, la de Alacosta, en este momento, estalla de emoción, se viste de rojo, bajo la lluvia, con euforia, para acompañar al candidato Hugo Chávez, quien ya está entrando en esta gran caravana. Una movilización, es impresionante para nosotros describirles lo que acá está sucediendo, porque desde las 12 del mediodía, a pesar de las condiciones climáticas, a pesar de todo lo que ha sucedido acá, la gente ha permanecido inmóvil, esperando a Hugo Chávez con niños. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez que viene allá atrás? ¿Qué le dice a Chávez? ¡Que lo amamos, Hugo Chávez! ¿Por qué lo aman? ¡No quiero! ¡Por qué es rollo! ¡Por qué sabe más pantallas! ¡No aman! Diez palabras, repetimos, mujeres, jóvenes, todos los sectores de este Estado de Bolívar, han venido, el día de hoy, a acompañar esta gran movilización. Vamos a continuar conversando con la gente. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez? Estamos en vivo para Venezuela. ¡Te amo, lo amo, Chávez! ¡Tú vas a ser el próximo preguntante! ¡El 7 de octubre vas a ganar! ¡Añora te amo, Chávez! ¡Te amo! ¿Cuál es tu compromiso como mujer el día 7 de octubre? Cuéntame, ¿cómo va a ser para ti el 7 de octubre? ¿Qué vas a hacer? ¡A la vez temprano votar por Chávez! ¡Él va a ser el próximo, presidente! ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego? ¿Qué te pone en peligro el 7 de octubre? ¡Nada, nada! ¡Mi comandante es el que va a ganar! Gracias, las palabras de la mujer de la Nación. Ustedes pueden ver a través de nuestras cámaras, señoras y señores, a través de este despliegue informativo. ¡Cómo bajo la lluvia ha llegado esta gran movilización de Hugo Chávez acá a la avenida Salacosa! Vamos a continuar conversando. Amigos, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Cuál es tu mensaje como joven de Venezuela a Hugo Chávez? Bien, tratamos de conversar con la gente, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez que viene ya atrás, hermano? Salud y para siempre, chávez por siempre. ¿Qué le dice tú como joven venezolano Hugo Chávez? Es un gran comandante que cuenta con todo el apoyo del pueblo venezolano. Y que le eche olé, que es alante. Mira, el pueblo de Bolívar y de San Feli, a pesar de la lluvia, se ha mantenido en esta avenida de la costa. ¿Por qué crees tú que eso sea? Pues el amor que se le tiene a nuestro presidente. Palabra. Repetimos de los jóvenes, de las mujeres de todos los sectores. Y a pesar de esta lluvia que es constante, a pesar de que no es una lluvia fuerte, es constante. Y ha sido constante desde las 12 del mediodía. Señora, ¿qué le dice a Hugo Chávez como mujer venezolana, como madre venezolana, que viene acá detrás de este camión? Oye, Chávez es un hombre muy bueno para las mujeres, ¿viste? Palabra. De quienes se encuentran en esta movilización. ¿Qué le dice a Chávez? Chávez es lo mejor que hay en el mundo. Chávez es lo mejor que tiene Venezuela. Eso es lo más grande que hay. Hablábamos hace rato, antes de que comenzáramos a entrevistar a la gente, antes de que esta gran movilización entrara a la avenida de la costa, de lo que hasta ahora ha conseguido o ha hecho la revolución bolivariana acá en el estado de Bolívar. Y teníamos cifras específicas de lo que ha hecho en materia de salud la misión Barrio Adentro, solo en el estado de Bolívar. Pero también este pueblo de Bolívar está visto beneficiado por otras acciones del gobierno. Y es que piensen ustedes que el segundo puente sobre el río Orinoco, el puente Orinoccia, como fue bautizado el día de su inauguración, un puente atirantado de hormigón y de acero, que está entre el Tigre y la ciudad de Puerto Ordá, que pertenece al municipio de Caroní, y solamente es separada, Puerto Ordá de San Félix, por el río Caroní, por un puente. Este puente del río Orinoco hubió a esta parte de una forma más rápida del estado de Bolívar, con el estado de Azuátegui ha incrementado el turismo, ha permitido también que sea trasladado de una forma más expedita todo lo que acá se produce. Otro aspecto importante es que está en construcción, la construcción del tercer puente. sobre el río Orinoco, esto se está haciendo a la altura de Caicara del Orinoco, por lo que pasa este río, y que va a trabar unir a Caicara con el sur del estado huárico, para facilitar que todo lo que se produce en Apure también pueda llegar hasta acá, de forma más expedita y más fácil. Todo esto ha incrementado de forma considerable hasta un 800%, según lo explicaba el propio representante de turismo del gobierno regional de acá, ha incrementado el turismo y la participación y la visita de los venezolanos para el estado de Bolívar. Es decir, en atención de salud, en materia de infraestructura, el gobierno bolivariano hace una inversión bien importante que se encuentra en estos momentos en juego acá en este estado. Y es por eso que la gente también se ha lanzado a la calle el día de hoy. Amiga, ¿qué le dice a Chávez a través de la televisión el día de hoy? Estamos muy contentos por tenerlo aquí, presidente. Gracias a usted, a su revolución, el país ha ido mejorando. Estamos muy contentos con lluvia y todo, celebrando. Es una bendición para nosotros. ¿Qué le dice a Chávez a través de la sala de televisión? Bueno, que es un buen presidente y que siga gobernando como lo ha hecho en estos años, que siga, que el 7 de octubre va a victorias seguras. Bueno, palabras de las mujeres. Y nosotros, en este momento, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Michelle Caballero, quien se encuentra en un sector de la Avenida de la Costa por el que ya está atravesando esta movilitación. Michelle, te escuchamos. Vamos contigo. Adelante. Sí, Hernán, efectivamente, muchísima emoción, muchísima alegría, muchísima gente, mucho colorido acá. Y a pesar de la lluvia, el pueblo venezolano está acá apoyando al candidato de la Revolución Hugo Chávez. Vamos a conversar con una de estas personas. Muy buenas tardes. ¿Qué te hace apoyar al candidato Hugo Chávez? Buenas tardes. Mi nombre es Yubir Conores y estoy con mi comandante Chávez, por sobre todo, por todas las misiones. Y le doy gracias porque gracias a él estudié en la misión Sucre y hoy soy licenciada en educación. Y hay que seguirme apoyando para este 7 de octubre para que nuestro presidente se mantenga en sus misiones ahí. Presidente, estamos con usted. En el caso de la mujer, ¿cuáles han sido, digamos, esos beneficios que ha obtenido? En todos los aspectos. Él ha dado mucho valor a la mujer y por eso es que estoy con él. Porque él se ha puesto en el lugar de cada una de nuestras madres venezolanas, como lo soy yo, y con cada una de las mujeres que hoy es revolucionaria. Gracias a él, además, mujeres revolucionarias. Y hasta el 7 de octubre, para siempre, mi comandante. Vamos a comenzar con otra de las personas que se encuentra acá. La señora la ha visto desde muy temprano apoyando, respaldando al candidato Hugo Chávez. ¿Qué la lleva, qué la incentiva a votar el 7 de octubre? Por Chávez, siempre. Por Chávez, siempre. He votado y votaré por él. Estoy aquí desde las 10 de la mañana. Ese es un compañero al cual apoyamos. Todos lo apoyamos y queremos estar con él. Gracias. Agradecemos a esta señora, caballero. También muy buenas tardes. ¿Qué le parece esta demostración de apoyo del pueblo del Estado de Bolívar, a pesar de la lluvia, todo el día han estado acá? ¿Qué le parece? Primero, ganar su nombre. Bueno, mi nombre es Luis Bello. Pertenezco a la Asociación Civil de Transporte de Taxistas de acá del Estado de Bolívar. De verdad que es magnífico la aceptación de nuestro presidente. Nosotros, como revolucionarios, pues, acá el gobernador del Estado, Rahel Gómez, y nuestro alcalde, José Ramón López, han venido haciendo un gran trabajo. Por eso nos... ¿Los trabajadores qué beneficios tienen? ¿Por qué apoyan al candidato Chávez? Sí, los trabajadores acá, de verdad, que están con nuestro presidente. Y nosotros, como taxistas de acá del Estado de Bolívar, también estamos con nuestro presidente Chávez. ¡Que viva Chávez hasta el 2000 siempre! Hay que destacar que durante toda la mañana muchas personas se han hecho presentes acá para apoyar y esperando lo que es el arribo del candidato Hugo Chávez. La juventud venezolana, importante muy destacarlo. El candidato Hugo Chávez ha hablado de la juventud, que lo ha apoyado siempre. ¿Pero qué opinas tú? Primero que nada, ¿tu nombre? Carmen Quinar. De la juventud, para mí es... ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada con el presidente Hugo Chávez Pría, que va pasando por aquí, con el frente mío. Bien, parte de las expresiones de amor, de apoyo, de respaldo que le da el pueblo del Estado Bolívar al candidato de la revolución, el candidato Hugo Chávez. Vamos a continuar haciendo este recorrido, por supuesto, para llevarle a ustedes las incidencias de lo que tiene que ver con este acto histórico masivo de participación, de representación del pueblo del Estado Bolívar. Vamos a compensar también, Hernán, la importancia que tiene. Vamos a dar el contacto a nuestro compañero Hernán Canorea. Adelante, Hernán. Es así, Michelle, fíjate que el pueblo no se ha movido a pesar de la fuerte lluvia que acá está cayendo el día de hoy. Hablábamos sobre la importancia de la campaña electoral que en este momento se vive, Michelle, porque el segundo puente sobre el Orinoco, la construcción del tercero, el proyecto de barrio adentro, todo lo que está en juego. Y hablaba el presidente específicamente de que esto se ha alcanzado gracias a la soberanía que existe en la inversión de los recursos del petróleo. Y todo esto pudiera verse en juego de las próximas elecciones de este 7 de octubre. Y es por eso también que toda la gente se mantiene en la calle el día de hoy a pesar. La organización es sobre todo la juventud, la participación de los trabajadores de las distintas empresas básicas justamente acá en el estado de Bolívar que se encuentran trabajando, produciendo y el día de hoy se ha ratificado esa masiva participación de los trabajadores. Vamos, sin embargo, a conversar con la juventud. Yo decía, destacando el tema de la juventud, cómo se ha incorporado y por qué va a votar el próximo 7 de octubre por el candidato Hugo Chávez a la juventud. ¿Tu nombre? El amigo B. Sobre todo que siga con las grandes misiones que hay educativas, la misión Ruyva, la misión Sucre. Todo eso es muy magnífico para aquellos jóvenes que hagan mucho deporte, que se dejen de las drogas, que se suman a la revolución y que el 7 de octubre le daremos un bloqueo contundente a la oposición. Decíamos que también, mamá que me sacó un caballero, hay mucha alegría, mucha alegría. Hemos observado gente llorando, gente expresándole su amor, su cariño, su respaldo al candidato Hugo Chávez. ¿A qué se cree que se debe eso? Primero acá da su nombre. Mi nombre es Alexis Madrid, soy integrante del PSUV y partidario de la parte humanitaria que tiene nuestro comandante, que sacaron los tipos de patria adelante porque está dedicado con sus misiones a la gente más desobedeída, desposeída, donde ha embarcado. Es decir, que el primero es el ser humano y la madre tierra y no es un capitalismo salvaje que quiere invadirnos hoy por hoy. Aquí es una de las patrías de Bolívar, que hoy es un solo pueblo. Lo hemos alzado en voz. Es decir, que el comandante garantice la estabilidad de Venezuela y de la América Latina y del mundo porque es un hombre dado al socialismo, a ese socialismo que predicó. Es de los iguales, es de Chávez. Por favor, en el mundo en los días nacidos, un compañero que sigue los ideales de Bolívar como el comandante. Un aspecto también muy importante que hay que destacar es la participación, la inclusión que han tenido los electores, sobre todo los jóvenes durante los últimos años y ha sido por ese proceso de inclusión que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral y que lo ha destacado el presidente Hugo Chávez, en proceso de inclusión de los jóvenes en el registro electoral. También, digamos, la depuración de ese registro y que el día de hoy, por supuesto, es esa participación de los jóvenes. Sin duda, destacar también la participación de los trabajadores distintos colectivos, Hernán. Adelante, Hernán. Es así, Michelle. Y vamos a continuar escuchando lo que piensa la gente. Esta gran cantidad de jóvenes que están acercados acá, hermano. Estamos en vivo para verificar la televisión. ¿Por qué acompañar a Chávez el 7 de octubre? Bueno, porque es el candidato de la patria, el candidato que está con el pueblo. Vamos a apoyar a este candidato, que es la generación de nosotros los estudiantes, ya que él nos ha ofrecido mucho más de nosotros. ¿Tú como joven que crees que se juega la juventud el 7 de octubre? Bueno, aquí se está jugando todo, ya que la juventud es la bandera vertebral de esta revolución. 10 palabras de los jóvenes que se encuentran en esta gran movilización el día de hoy. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez a través de Venezuela la televisión? ¡Lo quiero mucho al presidente! ¡Ese va a ser presidente! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! Mira, que se juega la juventud, que se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre. ¡Vamos! Que se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre. ¡Votá por Chávez! ¡Votá por Chávez! ¡Votá por Chávez! ¡Votá por Chávez! ¡Votá por Chávez se mantiene en la calle! ¿Qué le dices a Chávez? ¡Ah! ¡Que lo quiero mucho! ¡Que se juega para adelante! ¡Que hasta la puerta me estaré! Palabras de las mujeres jóvenes, de la juventud venezolana. Tú como mujer, ¿qué piensas de que el pueblo de Bolívar haya estado todo el día en la calle a pesar de este gran palo de agua esperando a Hugo Chávez? ¿Por qué crees que eso sea? ¿Por qué crees tú que el pueblo de Bolívar esté esperando a Hugo Chávez a pesar de la lluvia? ¡Chávez te amo! ¡Cuídate! ¡Valante, comandante! Continuamos conversando con quienes se acuerdan el día de hoy. Amigos, ¿qué le dices a Hugo Chávez? Tú como joven venezolano, ¿qué le dices a Hugo Chávez ahorita a través de Venezuela la televisión? Chávez, la juventud trabajadora del PESU, soy trabajador de CBG, Casa Matriz y toda la corporación, las empresas tuteladas que están con usted hasta el final. Cuenta con una juventud trabajadora del PESU que está dispuesta a dar todo por usted, comandante Chávez. En palabras de quienes se encuentran en esta gran movilización el día de hoy. Nosotros vamos a aprovechar en este momento, cuando ya la movilización, Michelle, cuando está llegando a esta tarima final, bajo la lluvia, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Bori Castellano. Quien se encuentra en la tarima final, en la que será recibido el candidato del pueblo venezolano, donde será recibido Hugo Chávez. Quien ha transitado bajo la fuerte lluvia, toda esta avenida de la costa para dirigirse al pueblo de Bolívar para darle su palabra conmira. El día de hoy ha llegado acá a esta calle número 2 del sector Doña Bárbara para iniciar la movilización de campaña. Un acto que se va a trasladar por toda esta avenida número 2 directamente hacia la calle número 3 para empalmar desde donde nos encontramos a mano izquierda con la gran avenida de la costa que desde tempranas horas del día de hoy se encuentra repleta de gente. Hugo Chávez llega exactamente a las 5 y media de la tarde. Ustedes pueden percibir parte de la emoción que vive todo el pueblo que desde tempranas horas de la mañana del día de hoy se ha conglomerado. En esta calle número 2, repetimos, entre el bloque 6 y el bloque 10 de la urbanización Doña Bárbara, ubicada en San Félix, estado Bolívar, a donde el día de hoy el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, ha venido para iniciar este acto. ¿Qué culminará? Mira, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a Hugo Chávez cuando tienes acá tan cerca? ¿Qué le dice? Que lo amamos, que el pueblo es que lo amamos, que lo queremos y a los 10 millones de votos. Palabras de la gente emocionada cuando ya se acercan para dar inicio a esta gran movilización. Vamos a continuar entrevistando. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez cuando tienes tan cerca? Bienvenido, Chávez, bienvenido. ¿Cuál es el trabajo para el 7 de octubre en Bolívar? Vamos a triunfar, vamos a triunfar. Somos triunfadores. Bien, palabras de quienes se han acercado el día de hoy a dar la bienvenida a Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano al candidato de la patria para esta gran movilización que inicia el día de hoy. Les decimos rapidito, va a partir por toda esta calle 2, esta gran movilización, y va a culminar la avenida a la costa donde el candidato del pueblo va a ofrecer su palabra. Es importante decirles que para las elecciones del año 2006, el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, obtuvo la victoria en todo el territorio nacional. No escapa de esta realidad electoral, porque acá, siendo la última vez que Hugo Chávez participó como candidato en unas elecciones en el año 2006, recordemos que en todo el territorio nacional fueron un total de 7.390.080 votos. Hablamos de más del 60% y es que esta cifra exactamente es el 62,84% de los votos. En todo el estado de Bolívar, Hugo Chávez ganó con una victoria que supera ese 62%, y es que acá fueron un total de 371.704 votos para tener el 68,57 de los votos escrutados. En el municipio en el que nos encontramos, municipio Calonín, el candidato del pueblo venezolano en el año 2006 logró la victoria, con un total de 69,29% de los votos, teniendo 191.722 votos. Señora, estamos en vivo para venezolanas de televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez cuando lo tiene tan cerca? Que lo tenemos en Guayana. Gracias, Chávez, a trabajar por nosotros. Viva Chávez. Y en palabras, ¿qué le dice a Chávez, señora? Estamos en vivo para venezolanas de televisión. Que lo amamos, que lo amamos, que lo amamos, que lo que estamos con él, porque él es el pueblo. Bien, palabras, repetimos, entonces ya del gran pueblo, todo el pueblo de este municipio, se ha lanzado a las calles el día de hoy para acompañar esta gran movilización. Estamos hablando entonces de cómo ha sido el porcentaje de votación. Hablamos acá del municipio Caloní, decíamos 191.792 votos, el 69,29% del total de la votación escrutada. Y en los 11 municipios del estado de Bolívar, Hugo Chávez, como candidato, obtuvo la victoria con más del 68% de la votación. Esto es muy importante recordarlo porque nos decía a tempranas horas de la mañana Jorge Rodríguez, quien es jefe del comando de campaña Carabó, que la expectativa es superar este porcentaje de votación. Decimos que antes o bajo una pertinaz lluvia, que desde tempranas horas del día de hoy, desde el mediodía, está lloviendo acá en este sector de San Feli, en el estado de Bolívar. Hugo Chávez ha venido para participar en esta movilización. Nosotros vamos a tratar de llevarle las palabras de la gente. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de Venezuela o de Televisión? Lo tiene tan cerca, cuando viene hablando a la esquina, ¿qué le dice? ¡Chávez que manda! ¡Manda a Chávez Chávez Chávez! ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¡Lo que quieran! ¡Te digo Chávez! ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¡Mira, viene, viene, viene con Chávez! ¿Qué le dice a Hugo Chávez ahora que lo tiene tan cerca? ¡Hugo Chávez, presidente, para siempre! ¡Cuenta con los trabajadores de Guayana, presidente! Palabras también del sector de trabajadores, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, de todas las edades, se han acercado. Señora, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de Venezuela? ¡Palante, comandante! Palabras de las mujeres, repetimos, que se han agolpado acá desde tempranas horas de la mañana. Aproximadamente desde las 10 de la mañana ha venido el pueblo de todo el estado de Bolívar a acompañar a Hugo Chávez. ¿Qué le dice a Hugo Chávez a través de Venezuela Televisión? ¡Ya me estamos contigo, hasta la victoria! Palabras, repetimos, más emoción cuando ya esta caravana ha cruzado, luego de subir por toda la calle de dentro, los bloques 6 y 10 de este sector Doña Bárbara, del municipio Carolín, en San Félix. Ahora se encuentra a través de la calle número 3, por acá, va a empalmar con una subida a continuación de esta calle número 3, para llegar hacia la avenida de la costa. Bueno, estamos en vivo para la televisión. ¿Qué le dice usted a Hugo Chávez? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es que el presidente siga gobernando porque es el gobernador de todo el pueblo de Venezuela. Bien, palabras de quienes el día de hoy acompañan esta movilización. Hay que recordar parte de lo que hasta ahora se ha hecho acá en el estado de Bolívar. Y es que, fíjense ustedes, en el caso de la salud, desde que la misión Barrio Adentro llegó al estado de Bolívar, han sido atendidas más de 41 millones de personas en distintas consultas y en exámenes, en todos los servicios que garantiza de forma gratuita esta misión para darle salud al pueblo venezolano. Estos consultas y exámenes han sido realizados en los centros de diagnóstico integral, en las salas de rehabilitación integral, además de los exámenes médicos, consultas otomológicas y las otras especialidades presentes en los establecimientos de Barrio Adentro 2, 3 y 4. Además, más de 19 millones de exámenes de prácticas en los CDI, Centro de Alta Tecnología, CAD, más de 5 millones de consultas odontológicas y casi 2 millones de casos atendidos en óptica, más de un millón de lentes han sido entregados de forma gratuita a quienes han llegado acá en el estado de Bolívar. Son 334 consultorios médicos populares que se conjugan con 30 CDI, 30 salas de rehabilitación, 30 centros de alta tecnología y 93 clínicas odontológicas, además de 31 ópticas, para conformar un verdadero bloque defensor de la salud al alcance de todos los venezolanos. Hay que recordar que todo esto ha sido instalado no solamente en el estado de Bolívar, sino en todo el territorio nacional, pero estas cifras que le presentamos ahora son solamente los realizados hasta ahora en materia de salud en el estado de Bolívar. Cuando ya estamos a punto de ingresar a la parte final de esta calle número 3, nosotros tenemos acá hacia nuestra izquierda los bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este sector Doña Bárbara. Y por donde va a subir el camión de él, el candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, ahorita hacia la derecha, va a empalmar con esta gran avenida de la costa que se encuentra repleta de gente. Buenas, ¿qué dice tu nombre y tu apellido? Merlí Atudillo. Mira, ¿por qué acompañar al candidato del pueblo venezolano? ¿Por qué salir el día de hoy a respaldar a Hugo Chávez? Porque es el mejor presidente que ha tenido este país, el mejor. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tú consideras que es el mejor? Porque ha ayudado a todos los pobres, a la persona más necesitada, por eso. ¿Qué le ha dado o que está en juego el próximo 7 de octubre? No, no está en juego, él va a ganar, él va a ganar. Bien, gracias, gracias por tu mensaje. Es importante destacar que desde aproximadamente las 12 del mediodía son unas 5 horas de lluvia que están cayendo sobre San Feli. Y a pesar de eso, ustedes pueden observar a través de las cámaras de venezolanas de televisión y de todo lo que les transmite el sistema del medio público, cómo con gran emoción la gente está esperando a Hugo Chávez. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de venezolanas de televisión? Abelardo Vallejo, Chávez, corazón del pueblo, 42 consejos comunales por Villa Olímpica. En Guayana hace falta casa, un proyecto grande de vivienda Villa Olímpica. Chávez, Chávez, que viva Chávez hasta el 2021, Chávez, corazón del pueblo. Aquí la habla Yamil Chávez hasta el 2021. Y en palabras de la juventud que también se hace presente acá en esta gran movilización del día de hoy. Ya ha arrancado, ha partido, esta gran caravana está abandonando las calles 2 y 3 del sector Doña Bárbara, del municipio San Félix, en el estado Bolívar. Estamos en vio para venezolanas de televisión y queremos decirles que toda la gran cantidad de personas que han venido acá para apoyar y respaldar este gran acto que se realiza, están aguantando desde las 12 de la lluvia, están esperando al candidato del pueblo venezolano. Bueno, ¿qué le dice a Hugo Chávez? ¿Qué le dice a Chávez? ¡Chávez, pero no, que lo queremos! ¿Por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque Chávez tiene un camino con la revolución, con la revolución y Cristo por delante. Es palabra de las mujeres. Bueno, amigo, ¿por qué votar por Chávez el 7 de octubre? Porque Chávez ha reivindicado al pueblo venezolano, a la juventud venezolana. Ha dignificado a un pueblo que estaba olvidado por la oligarquía venezolana. Y hoy en día el pueblo está consciente y el 7 de octubre va a ser un voto de conciencia y no un voto comprado como el majunche que pretende comprar al pueblo venezolano. ¿Qué le dices tú a Hugo Chávez que viene aquí detrás de este camión, hermano? ¿Qué mensaje le daría a tu autónomo personal, como hombre, como joven de Venezuela? Comandante Chávez, aquí te envío un mensaje sincero. Te digo, rodilla en tierra, este pueblo ya está consciente, está dispuesto a seguirte. Toma las decisiones que tengan que tomar para profundizar la revolución bolivariana este 7 de octubre. Bien, gracias. Palabras de los jóvenes que también han venido a respaldar esta movilización. ¿Qué le dices como joven a Hugo Chávez que lo tienes acá? Me lo amo y perdón, te recomandante. Palabras, repetimos, este grupo de jóvenes que representan a quienes han estado colaborando con la formación de la juventud, a quienes están colaborando con la formación de nuestros jóvenes en los liceos. Un grupo bien interesante que también de temprana hora se encuentra. Acá para respaldar esta gran movilización. Ya, como pueden observar a través de la pantalla, ha emergido esta caravana de la calle 2 y 3 de este sector de Doña Bárbara. Y se encuentra Camila, ¿qué le dices a Hugo Chávez a través? ¡Mira, qué emocionada, que Dios me lo bendiga! ¡Y que estoy con una campiota que lo cubre! ¡Que sí, que es justo! Bien, palabras, ¿quiénes? El día de hoy vienen con el presidente de la República, Hugo Chávez, para acompañarnos en esta gran movilización. Les repetimos que bajo la lluvia no le importa a este grupo de venezolanas y venezolanas que han salido a respaldar esta candidatura. Ya van a observar lo que es el empalme de esta calle número 3. Se encuentra tan solo a 50 metros bajo la lluvia esta caravana del candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, acá para empalmar con la avenida de la Costa. Buenas, me dicen, estamos en vivo para venezolanos de televisión. ¿Qué le parece esta gran movilización? El pueblo de San Feli y el pueblo de Bolívar ha esperado al candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, bajo la lluvia para respaldarlo. ¿Por qué cree usted que sea así? Mira, este es un voto más después para nosotros los venezolanos, la espera de nuestro presidente, que nosotros ya como personas lo estamos esperando bajo lluvia, con bebés, con niños, el pueblo está inundado de alegría. No podemos permitir que se pare esta manifestación solo por la lluvia. Nuestra fe es mucho más de lo que se le puede dar a nuestro presidente. Bienvenido nuestro comandante a nuestro país. Lo amamos. ¿Qué le dices tú, como mujer venezolana, a Hugo Chávez, cuando lo ves tan cerca, cuando lo ves acá? Mira, bendiciones para este viejo tan querido, que se cuide mucho y que cuente con Guayana, que somos personas honestas, que lo queremos y lo apoyamos donde vaya. Mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy madre de aquí de Guayana y soy, mira, vocera de todo su mandato. ¿Por qué hay que votar por Chávez 7 de octubre? Mira, porque está el presidente, papá. Gracias, palabras de otra mujer. Estamos en vivo para la venezolana de televisión, amiga. Bajo la lluvia, el pueblo de San Fel y el pueblo de Bolívar está esperando al candidato del pueblo venezolano, al candidato de la revolución. ¿Qué le diría a usted como mujer venezolana? Bueno, que aquí lo estamos esperando. Que lo queremos, que lo amamos y estamos con él. Y que se mejoren. Mira, ¿por qué hay que votar por Chávez 7 de octubre? Bueno, porque nos ha dado todo, nos ha reivindicado a la mujer, a los enfermos. Palabra, también tenemos con nosotros a jóvenes, jóvenes que se han acercado, que acompañan esta movilización con emoción. ¿Qué le dices a Hugo Chávez? Lo tienes a metro, a través de venezolana de televisión. Chávez, que amamos, que amamos. Y que nos sigas ayudando. Votaremos por ti, por siempre. Mira, tú como joven venezolana, ¿qué le dices al resto del país que te escucha por estas pantallas? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? Es emocionante ver que un presidente se nos apoye y nos ayude con las mujeres venezolanas. Lo necesitamos y no podemos cambiar un gobierno que tenemos seguro, por otro y seguro. Gracias por tu palabra. Más emoción la que se vive acá, cuando ya, ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolana de televisión, cómo es esta avenida, la Dala Costa, que en este momento estalla de emoción, se viste de rojo, bajo la lluvia, con euforia, para acompañar al candidato Hugo Chávez, quien ya está entrando en esta gran caravana. Una movilización es impresionante para nosotros describirle lo que acá está sucediendo, porque desde las 12 del mediodía, a pesar de las condiciones climáticas, a pesar de todo lo que ha sucedido acá, la gente ha permanecido inmóvil, esperando a Hugo Chávez con niños. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez que viene allá atrás? ¿Qué le dices a Chávez? ¡Que lo ama Hugo Chávez! ¿Por qué lo ama? ¡Lo quiero! ¡Porque soy yo! ¡Porque está levantando a Dios! ¡Lo amo! Diez palabras, repetimos, mujeres, jóvenes, todos los sectores de este Estado de Bolívar han venido el día de hoy a acompañar esta gran movilización. Vamos a continuar conversando con la gente. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez? Estamos en vivo para Venezuela. ¡Te amo, lo amo Chávez! ¡Tú vas a ser el próximo preguntante! ¡El 7 de octubre vas a ganar! ¡Guayana te amo Chávez! ¡Te amo! ¿Cuál es tu compromiso como mujer el día 7 de octubre? Cuéntame, ¿cómo va a ser para ti el 7 de octubre? ¿Qué vas a hacer? ¡Para vez temprano votar por Chávez! ¡Él va a ser el próximo, presidente! ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego? ¿Qué te pone en peligro el 7 de octubre? ¡Nada, nada! ¡Mi comandante es el que va a ganar! ¡Gracias a las palabras de la mujer venezolana! Ustedes pueden ver a través de nuestras cámaras, señoras y señores, a través de este despliegue informativo, cómo bajo la lluvia ha llegado esta gran movilización de Hugo Chávez acá a la avenida Salacosa. Vamos a continuar conversando. Amigos, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Cuál es tu mensaje como joven de Venezuela a Hugo Chávez? Estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez que viene ya atrás, hermano? ¡Salud! ¡Para siempre! ¡Sabe por siempre! ¿Qué le dice tú como joven venezolano a Hugo Chávez? Es un gran comandante que cuenta con todo el apoyo del pueblo venezolano y que le eche boli, que está alante. Mira, el pueblo de Bolívar y de San Feli, a pesar de la lluvia, está mantenido en esta avenida de la costa. ¿Por qué crees tú que eso sea? Pues el amor que se le tiene a nuestro presidente. Palabra, que respetimos de los jóvenes, de las mujeres, de todos los sectores. Y a pesar de esta lluvia que es constante, a pesar de que no es una lluvia fuerte, es constante y ha sido constante desde las 12 del mediodía. Señora, ¿qué le dice a usted a Hugo Chávez como mujer venezolana, como madre venezolana, que viene acá detrás de este camión? Oye, Chávez es un hombre muy bueno para las mujeres, oíste. Palabra de quienes se encuentran en esta movilización. ¿Qué le dice a Chávez? Chávez es lo mejor que hay en el mundo. Chávez es lo mejor que tiene Venezuela. Eso es lo más grande que hay. Hablábamos hace rato, antes de que comenzáramos a entrevistar a la gente, y antes de que esta gran movilización entrara a la avenida de la costa, de lo que hasta ahora ha conseguido, o ha hecho, la revolución bolivariana acá en el estado de Bolívar, y teníamos cifras específicas de lo que ha hecho en materia de salud la misión Barrio Adentro, solo en el estado de Bolívar. Pero también, este pueblo de Bolívar está visto beneficiado por otras acciones del gobierno. Y es que, fíjense ustedes, que el segundo puente sobre el río Orinoco, el puente Orinoquia, como fue bautizado el día de su inauguración, el puente atirantado de hormigón y de acero que está entre el Tigre y la ciudad de Puerto Ordaz, que pertenece al municipio de Caroní, y solamente es separada, Puerto Ordaz de San Félix, por el río Caroní, por un puente. Este puente del río Orinoco, unió a esta parte de una forma más rápida del estado de Bolívar, con el estado de Azuátegui, ha incrementado el turismo, ha permitido también que sea trasladado de una forma más expedita todo lo que acá se produce. Otro aspecto importante es que está en construcción, la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco. Esto se está haciendo a la altura de Caicara del Orinoco, por lo que pasa este río, y que va a trasladar a Caicara con el sur del estado huárico para facilitar que todo lo que se produce en Apure también pueda llegar hasta acá de forma más expedita y más fácil. Todo esto ha incrementado de forma considerable hasta un 800%, según lo explicaba el propio representante de turismo del gobierno regional de acá, ha incrementado el turismo y la participación y la visita de los venezolanos para el estado de Bolívar. Es decir, en atención de salud, en materia de infraestructura, el gobierno bolivariano ha hecho una inversión bien importante que se encuentra en estos momentos en juego acá en este estado. Y es por eso que la gente también se ha lanzado a la calle el día de hoy. Amiga, ¿qué le dice a Chávez a través de la televisión el día de hoy? Estamos muy contentos por tenerlo aquí, presidente. Gracias a usted, a su revolución, el país ha ido mejorando. Estamos muy contentos, con lluvia y todos celebrando. Es una bendición para nosotros. ¿Qué le dice a Chávez a través de la televisión? Bueno, que es un buen presidente y que siga gobernando como lo ha hecho en estos años que siga, que el 7 de octubre va Victoria Segura. Bueno, palabras de la mujer. Y nosotros en este momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Michelle Caballero, quien se encuentra en un sector de la avenida de la costa por el que ya está atravesando esta movilitación. Michelle, te escuchamos. Vamos contigo. Adelante. Sí, Hernán, efectivamente, muchísima emoción, muchísima alegría, muchísima gente, mucho colorido acá. Y a pesar de la lluvia, el pueblo venezolano está acá apoyando al candidato de la revolución Hugo Chávez. Vamos a conversar con una de estas personas. Muy buenas tardes. ¿Qué te hace apoyar al candidato Hugo Chávez? Pedro Portón. Buenas tardes. Mi nombre es Yubir Conore y estoy con mi comandante Chávez. Por sobre todo, por todas las misiones. Y le doy gracias, porque gracias a él estudié la misión Sucre y hoy soy licenciada en educación. Y hay que seguirme apoyando para este 7 de octubre para que nuestro presidente se mantenga en sus misiones ahí. Presidente, estamos con usted. En el caso de la mujer, ¿cuáles han sido, digamos, esos beneficios que ha obtenido? En todos los aspectos. Él ha dado mucho valor a la mujer. Y por eso es que estoy con él. Porque él se ha puesto en el lugar de cada una de nuestras madres venezolanas, como lo soy yo, y con cada una de las mujeres que hoy es revolucionaria. Gracias a él, además, mujeres revolucionarias. Y hasta el 7 de octubre, para siempre, mi comandante. Vamos a conversar con otra de las personas que se encuentra acá. Señora, la ha visto desde muy temprano apoyando, respaldando al candidato Hugo Chávez. ¿Qué la lleva, qué la incentiva a votar el 7 de octubre? Por Chávez siempre, por Chávez siempre. He votado y votaré por él. Estoy aquí desde las 10 de la mañana. Ese es un compañero al cual apoyamos. Todos lo apoyamos y queremos estar con él. Gracias. Agradecemos a esta señora, caballero. También, muy buenas tardes. ¿Qué le parece esta demostración de apoyo del pueblo del Estado Bolívar, a pesar de la lluvia, todo el día han estado acá? ¿Qué le parece? Primero, ¿qué le parece su nombre? Bueno, mi nombre es Luis Bello, pertenezco a la Asociación Civil de Transporte de Taxistas de acá del Estado Bolívar. De verdad que es magnífico la aceptación de nuestro presidente. Nosotros, como revolucionarios, pues, acá el gobernador del Estado, Rahel Gómez, y nuestro alcalde José Ramón López, han venido haciendo un gran trabajo. Por eso nos... ¿Los trabajadores qué beneficios tienen? ¿Cómo, por qué apoyan al candidato Hugo Chávez? Sí, los trabajadores acá, de verdad, que están con nuestro presidente. Y nosotros, como taxistas de acá del Estado Bolívar, también estamos con nuestro presidente Chávez. ¡Que viva Chávez hasta el 2000 siempre! Hay que destacar que durante toda la mañana muchas personas se han hecho presentes acá para apoyar y esperando lo que es el arribo del candidato Hugo Chávez. La juventud en el Solana, importante, muy destacarlo. El candidato Hugo Chávez ha hablado de la juventud, que lo ha apoyado siempre. ¿Qué opinas tú? Primero que nada tu nombre. Carmen Quinar. En la juventud, para mí es... ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada con el presidente Hugo Chávez Prías, que va pasando por aquí, con el frente mío. Bien, parte de las expresiones de amor, de apoyo, de respaldo que le da al pueblo del Estado Bolívar al candidato de la Revolución, al candidato Hugo Chávez. Vamos a continuar haciendo este recorrido, por supuesto, para llevarle a ustedes las incidencias de lo que tiene que ver con este acto histórico masivo de participación, de representación del pueblo del Estado Bolívar. Vamos a compensar también, Hernán, la importancia que tiene. Vamos a darle contacto a nuestro compañero Hernán Canorea. Adelante, Hernán. Es así, Michelle, fíjate que el pueblo no se ha movido a pesar de la fuerte lluvia que acá está cayendo el día de hoy. Hablábamos sobre la importancia de la campaña electoral que en este momento se vive, Michelle, porque el segundo puente sobre el Orinoco, la construcción del tercero, el proyecto de barrio adentro, todo lo que está en juego. Y hablaba el presidente específicamente de que esto se ha alcanzado gracias a la soberanía que existe en la inversión de los recursos del petróleo. Y todo esto pudiera verse en juego de las próximas elecciones de este 7 de octubre. Y es por eso también que toda la gente se mantiene en la calle el día de hoy a pesar. La organización es sobre todo la juventud, la participación de los trabajadores de las distintas empresas básicas justamente acá en el estado de Bolívar que se encuentran trabajando, produciendo y el día de hoy se ha ratificado esa masiva participación de los trabajadores. Vamos, sin embargo, a conversar con la juventud. Yo decía, destacando el tema de la juventud, cómo se ha incorporado y por qué va a votar el próximo 7 de octubre por el candidato Hugo Chávez a la juventud. ¿Tu nombre? El amigo B. Sobre todo que siga con las grandes misiones que hay educativas, la misión Ruyva, la misión Sucre. Todo eso es muy magnífico para aquellos jóvenes que hagan mucho deporte, que se dejen de las drogas, que se suman a la revolución y que el 7 de octubre le daremos un bloqueo contundente a la oposición. Decíamos que también, vamos a comenzar con un caballero, hay mucha alegría, mucha alegría. Hemos observado gente llorando, gente expresándole su amor, su cariño, su respaldo al candidato Hugo Chávez. ¿A qué se cree que se debe eso? Primero, acá da su nombre. Mi nombre es Alexi Madrid, soy integrante del PSUV y partidario de la parte humanitaria que tiene nuestro comandante, que sacaron los tipos de la patria adelante, porque está dedicado con sus misiones a la gente más desopeída, descoceída, donde ha embarcado, es decir, que primero va a ser humano y la madre tierra, y no es un capitalismo salvaje que quiere invadirnos hoy por hoy. Aquí una vez no es la patria de Bolívar, que hoy un solo pueblo lo hemos alzado en voz. Es decir, que el comandante garantice la estabilidad de Venezuela y de la América Latina y del mundo, porque es un hombre dado al socialismo. Ese socialismo que predicó, es de los iguales, es de Chávez. Por favor, en el mundo en los días ha sido un compañero que sigue los ideales de Bolívar como el comandante. Un aspecto también muy importante que hay que destacar es la participación, la inclusión que han tenido los electores, sobre todo los jóvenes durante los últimos años, y ha sido por ese proceso de inclusión que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral y que lo ha destacado el presidente Hugo Chávez. El proceso de inclusión de los jóvenes en el registro electoral también, digamos, la depuración de ese registro y que el día de hoy, por supuesto, es esa participación de los jóvenes. Sin duda, destacar también la participación de los trabajadores, distintos colectivos, Hernán. Adelante, Hernán. Es así, Michel, y vamos a continuar escuchando lo que piensa la gente. Esta gran cantidad de jóvenes que están acercados acá, hermano. Estamos en vivo para ver el programa de televisión. ¿Por qué acompañar a Chávez el 7 de octubre? Bueno, porque es el candidato de la patria, el candidato que está con el pueblo. Vamos a apoyar a este candidato, que es la generación de nosotros los estudiantes, ya que él nos ha ofrecido mucho mejor que nosotros. ¿Tú como joven que crees que se juega la juventud el 7 de octubre? Bueno, aquí se está jugando todo, ya que la juventud es la bandera vertebral de esta revolución. Diez palabras de los jóvenes que se encuentran en esta gran movilización el día de hoy. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez a través de Venezuela en la televisión? ¡Lo quiero mucho al presidente! ¡Ese va a ser presidente! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! ¡Lo quiero mucho! Mira, ¿qué se juega la juventud? ¿Qué se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre? ¿Qué se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre? ¡Que viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! El pueblo de Bolívar, a pesar de la lluvia, se mantiene en la calle. ¿Qué le dices a Chávez? ¡Ah! ¡Que lo quiero mucho! ¡Que se juega para adelante! ¡Que hasta la muerte de Chávez! Palabras de las mujeres jóvenes, de la juventud venezolana. ¿Tú como mujer, qué piensas de que el pueblo de Bolívar haya estado todo el día en la calle, a pesar de este gran paro de agua, esperando a Hugo Chávez? ¿Por qué crees que eso sea? ¿Por qué crees tú que el pueblo de Bolívar esté esperando a Hugo Chávez, a pesar de la lluvia? ¡Chávez, te amo! ¡Cuídate! ¡Palate, comandante! Y continuamos conversando. ¿No quieren ser cuerdas el día de hoy? Amigos, ¿qué le dices a Hugo Chávez? Tú como joven venezolano, ¿qué le dices a Hugo Chávez ahorita a través de Venezuela en la televisión? Chávez, la juventud trabajadora del PSU. Soy trabajador de CBG, Casa Matriz y toda la corporación, las empresas tuteladas, que están con ustedes hasta el final. Cuentan con una juventud trabajadora del PSU que está dispuesto a dar todo por ustedes, comandante Chávez. En palabras de quienes se encuentran en esta gran movilización el día de hoy. Nosotros vamos a aprovechar en este momento, cuando ya la movilización, Michelle, cuando está llegando a esta tarima final, bajo la lluvia, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Boris Castellano. Quien se encuentra en la tarima final, en la que será recibido el candidato del pueblo venezolano, donde será recibido Hugo Chávez, quien ha transitado bajo la fuerte lluvia toda esta avenida de la costa para dirigirse al pueblo de Bolívar para darle su palabra conmigo. El día de hoy ha llegado acá a esta calle número 2 del sector Doña Bárbara para iniciar la movilización de campaña. Un acto que se va a trasladar por toda esta avenida número 2 directamente hacia la calle número 3 para empalmar desde donde nos encontramos, a mano izquierda, con la gran avenida de la costa que desde tempranas horas del día de hoy se encuentra repleta de gente. Hugo Chávez llega exactamente a las 5 y media de la tarde. Ustedes pueden percibir parte de la emoción que vive todo el pueblo que desde tempranas horas de la mañana del día de hoy se ha conglomerado. En esta calle número 2, repetimos, entre el bloque 6 y el bloque 10 de la urbanización Doña Bárbara ubicada en San Félix, Estado Bolívar, a donde el día de hoy el candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez ha venido para iniciar este acto. ¿Qué culminará? Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez cuando viene acá tan cerca? ¿Qué le dice? Que el pueblo queramos, que lo queremos y a los 10 millones de votos. Palabras de la gente emocionada cuando ya se acercan para dar inicio a esta gran movilización. Vamos a continuar entrevistando. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez cuando viene acá tan cerca? Bienvenido, Chávez, bienvenido. ¿Cuál es el trabajo para el 7 de octubre en Bolívar? Vamos a triunfar, vamos a triunfar, somos triunfadores. Y en palabras de quienes se han acercado el día de hoy a dar la bienvenida a Hugo Chávez, candidato del pueblo venezolano, al candidato de la patria para esta gran movilización que inicia el día de hoy. Les decimos rapidito, va a partir por toda esta calle 2, esta gran movilización y va a culminar la avenida de la costa donde el candidato del pueblo va a ofrecer su palabra. La verdad es importante decirles que para las elecciones del año 2006, el candidato del pueblo venezolano, Hugo Chávez, obtuvo la victoria en todo el territorio nacional. No escapa de esta realidad electoral, porque acá, siendo la última vez que Hugo Chávez participó como candidato en unas elecciones en el año 2006, recordemos que en todo el territorio nacional fueron un total de 7.309.080 votos. Hablamos de más del 60% y es que esta cifra exactamente es el 62,84% de los votos. En todo el estado de Bolívar, Hugo Chávez ganó con una victoria que supera ese 62%, y es que acá fueron un total de 371.704 votos para tener el 68,57 de los votos escrutados. En el municipio en el que nos encontramos, municipio Calolín, el candidato del pueblo venezolano en el año 2006 logró la victoria con un total de 69,29% de los votos, teniendo 191.722 votos. Señora, estamos en vivo para Venezuela de Televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez cuando lo tiene tan cerca? Que lo queremos en Guayana. Gracias, Chávez, a trabajar por nosotros. ¡Viva Chávez! Y en palabras, ¿qué le dice a Chávez, señora? Estamos en vivo para Venezuela de Televisión. Que lo amo, que lo amo, que lo amamos, que no es que estamos con él, porque él es el pueblo. En palabras, repetimos, entonces ya del gran pueblo, todo el pueblo de este municipio se ha lanzado a las calles el día de hoy para acompañar esta gran movilización. Estamos hablando entonces de cómo ha sido el porcentaje de votación. Hablamos acá del municipio de Caloní, decíamos 191.792 votos, el 69,29% del total de la votación escrutada. Y en los 11 municipios del estado de Bolívar, Hugo Chávez, como candidato, obtuvo la victoria con más del 68% de la votación. Esto es muy importante recordarlo porque nos decía a tempranas horas de la mañana, Jorge Rodríguez, quien es jefe del comando de campaña Carabón, que la expectativa es superar este porcentaje de votación. Pero decimos que antes, o bajo, una pertinaz lluvia, que desde tempranas horas del día de hoy, desde el mediodía, que está lloviendo acá, en este sector de San Feli, en el estado de Bolívar, Hugo Chávez ha venido para participar en esta movilización. Nosotros vamos a tratar de llevarle las palabras de la gente. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¿Cuál es la misión para el 7 de octubre? ¿Qué le dice a Hugo Chávez ahora que lo tiene tan cerca? Hugo Chávez, presidente, para siempre. Cuenten con los trabajadores de Guayana, presidente. Palabras también del sector de trabajadores, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes de todas las edades que se han acercado. Señora, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? Palabras, comandante. Palabras de las mujeres, repetimos, que se han agolpado acá desde tempranas horas de la mañana. Aproximadamente desde las 10 de la mañana ha venido el pueblo de todo el estado de Bolívar a acompañar a Hugo Chávez. ¿Qué le dice a Hugo Chávez a través del celular de televisión? ¡Ya estamos contigo, hasta la victoria! Palabras, repetimos, más emoción cuando ya esta caravana ha cruzado, luego de subir por toda la calle de adentro, los bloques 6 y 10 de este sector Doña Bárbara, del municipio Carolín, en San Félix. Ahora se encuentra a través de la calle número 3, por acá, va a empalmar con una subida a continuación de esta calle número 3 para llegar hacia la avenida de la costa. Bueno, estamos en vivo para el celular de televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez? ¿Cuál es su mensaje? Mi mensaje es que el presidente siga gobernando porque es el gobernador de todo el pueblo de Venezuela. Bien, palabras. ¿Quiénes el día de hoy acompañan esta movilización? Hay que recordar parte de lo que hasta ahora se ha hecho acá en el estado de Bolívar. Y es que piensen ustedes, en el caso de la salud, desde que la misión Barrio Adentro llegó al estado de Bolívar, han sido atendidos a más de 41 millones de personas en distintas consultas y en exámenes, en todos los servicios que garantizan de forma gratuita esta misión para darle salud al pueblo venezolano. Estas consultas y exámenes han sido realizados en los centros de diagnóstico integral, en las salas de rehabilitación integral, además de los exámenes médicos, consultas otomológicas y las otras especialidades presentes en los establecimientos de Barrio Adentro 2, 3 y 4. Además, más de 19 millones de exámenes de prácticas en los CDI, Centro de Alta Tecnología, CAD, más de 5 millones de consultas otomológicas y casi 2 millones de casos atendidos en óptica. Más de un millón de lentes han sido entregados de forma gratuita a quienes han llegado acá en el estado de Bolívar. Son 334 consultorios médicos populares que se conjugan con 30 CDI, 30 salas de rehabilitación, 30 centros de alta tecnología y 93 clínicas odontológicas, además de 31 ópticas, para conformar un verdadero bloque defensor de la salud al alcance de todos los venezolanos. Hay que recordar que todo esto ha sido instalado no solamente en el estado de Bolívar, sino en todo el territorio nacional, pero estas cifras que le presentamos ahora son solamente los realizados hasta ahora en materia de salud en el estado de Bolívar. Cuando ya estamos a punto de ingresar a la parte final de esta calle número 3, nosotros tenemos acá hacia nuestra izquierda los bloques 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de este sector Doña Bárbara, y por donde va a subir el camión de él, el candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez, ahorita hacia la derecha, va a empalmar con esta gran avenida la costa que se encuentra repleta de gente buena. ¿Qué dice tu nombre y tu apellido? Berlí Atudillo. Mira, ¿por qué acompañar al candidato del pueblo venezolano? ¿Por qué salir de día de hoy a respaldar a Hugo Chávez? Porque es el mejor presidente que ha tenido este país, el mejor. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué tú consideras que es el mejor? Porque ha ayudado a todos los pobres, a la persona más necesitada, por eso. ¿Qué le ha dado o que está en juego el próximo 7 de octubre? No, no está en juego, él va a ganar, él va a ganar. Gracias, gracias por tu mensaje. Es importante destacar que desde aproximadamente las 12 del mediodía son unas 5 horas de lluvia que están cayendo sobre San Felipe. Y a pesar de esto, ustedes pueden observar a través de las cámaras de venezolanas de televisión y de todo lo que les transmite el sistema del medio público, cómo con gran emoción la gente está esperando a Hugo Chávez. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez a través de venezolanas de televisión? Yo le digo a Hugo Chávez, que ha presente mejor el capitán de Venezuela, que lo mejor. A Belardo Vallejo, Chávez, corazón del pueblo. 42 consejos comunales por Villa Olímpica. En Guayana hace falta casa, un proyecto grande de vivienda Villa Olímpica. Chávez, Chávez, que viva Chávez hasta el 2021, Chávez, corazón del pueblo. Aquí la habla Yamil Chávez hasta el 2021. Y en palabras de la juventud que también se hace presente acá en esta gran movilización del día de hoy. Ya ha arrancado, ha partido esta gran caravana, está abandonando las calles 2 y 3 del sector Doña Bárbara, del municipio San Félix en el estado Bolívar. Estamos en vio para venezolanas de televisión y queremos decirles que toda la gran cantidad de personas que han venido acá para apoyar y respaldar este gran acto que se realiza, están aguantando desde las 12 de media de la lluvia, están esperando al candidato del pueblo venezolano. Bueno, ¿qué le dice a Hugo Chávez? ¿Qué le dice a Chávez? ¡Pregunta a Chávez! ¡Pregunta a lo que haremos! ¿Por qué votar por Chávez, 7 de octubre? Porque Chávez tiene un camino con la revolución, con la revolución, y Cristo por delante. En palabras de las mujeres. Bueno, amigo, ¿por qué votar por Chávez? ¿Por qué votar por el 7 de octubre? Porque Chávez ha reivindicado al pueblo venezolano, a la juventud venezolana, ha dignificado a un pueblo que ha estado olvidado por la oligarquía venezolana. Y hoy en día el pueblo está consciente y el 7 de octubre va a ser un voto de conciencia y no un voto comprado como el majunche que pretende comprar al pueblo venezolano. ¿Qué le dices tú a Hugo Chávez que viene aquí detrás de este camión, hermano? ¿Qué mensaje le haría a tu autónomo personal como hombre, como joven de Venezuela? Comandante Chávez, aquí te envío un mensaje sincero. Te digo, yo di en tierra, este pueblo ya está consciente, está dispuesto a seguir. Toma las decisiones que tengas que tomar para profundizar la revolución venezolana en este 7 de octubre. Bien, gracias. Palabras de los jóvenes que también han venido a respaldar esta movilización. ¿Qué le dices como joven a Hugo Chávez que lo tienes acá? Me lo amo y perdón ante mi comandante. Palabras, repetimos, este grupo de jóvenes que representan a quienes han estado colaborando con la formación de la juventud, a quienes están colaborando con la formación de nuestros jóvenes en los liceos. Un grupo bien interesante que también de temprana hora se encuentra acá para respaldar esta gran movilización. Ya, como pueden observar a través de la pantalla, ha emergido esta caravana de la calle 2 y 3 de este sector de Doña Bárbara. Y se encuentra acá, mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez a través? Mira, estoy emocionada que yo me lo mantenga y que estoy con el campeón de octubre, que sí, que gusta. Bien, palabras de quienes el día de hoy vienen con el presidente de la República, Hugo Chávez, para acompañarnos en esta gran movilización. Les repetimos que bajo la lluvia no le importa a este grupo de venezolanas y venezolanas que han salido a respaldar esta candidatura. Ya van a observar lo que es el empalme de esta calle número 3. Se encuentra tan solo a 50 metros bajo la lluvia esta caravana del candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez. Acá para empalmar con la avenida de la Costa. Buenas, me dice Solomé Sapello, estamos en vivo para venezolanas de televisión. ¿Qué le parece esta gran movilización? El pueblo de San Feli y el pueblo de Bolívar ha esperado al candidato del pueblo venezolano Hugo Chávez bajo la lluvia para respaldarlo. ¿Por qué cree usted que sea así? Mira, este es un voto más de fe para nosotros los venezolanos, la espera de nuestro presidente, que nosotros ya como personas lo estamos esperando bajo lluvia, con bebés, con niños. El pueblo está inundado de alegría. No podemos permitir que se pare esta manifestación solo por la lluvia. Nuestra fe es mucho más de lo que se le puede dar a nuestro presidente. Bienvenido nuestro comandante a nuestro país. Lo amamos. ¿Qué le dices tú, como mujer venezolana, a Hugo Chávez, cuando lo ve tan cerca, cuando lo ve acá? Mira, bendiciones para este viejo tan querido. Que se cuide mucho y que cuente con Guayana. Que somos personas honestas, que lo queremos y lo apoyamos donde vaya. Mi nombre es Lourdes Rodríguez. Soy madre de aquí de Guayana y soy, mira, vocera de todo su mandato. ¿Por qué hay que votar por Chávez el 7 de octubre? Mira, porque está el presidente, papá. Gracias, palabra de otra mujer. Y estamos en vivo para Venezolana de televisión, amiga. Bajo la lluvia, el pueblo de San Félio, el pueblo de Bolívar, está esperando al candidato del pueblo venezolano, al candidato de la revolución. ¿Qué le diría a usted como mujer venezolana? Bueno, que aquí lo estamos esperando. Que lo queremos, que lo amamos y estamos con él. Y que se mejore. Mira, ¿por qué hay que votar por Chávez el 7 de octubre? Bueno, porque nos ha dado todo, nos ha reivindicado a la mujer, a los enfermos. Palabra, también tenemos con nosotros a jóvenes, jóvenes que se han acercado, que acompañan a esta movilización con emoción. ¿Qué le dices a Hugo Chávez? Lo tienes a metro, hasta la derecha, la derecha de la televisión. Chávez, que amamos, que amamos. Y quiero que nos siga ayudando. ¡Votaremos por ti, por siempre! Mira, tú como joven venezolana, ¿qué le dices al resto del país que te escucha por estas pantallas? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? Es emocionante ver que un presidente nos apoye y nos ayude con que nuestras mujeres venezolanas lo necesitamos. Y no podemos cambiar un gobierno que tenemos seguro, bonito y seguro. Gracias por tu palabra. Más emoción la que se vive acá, cuando ya, ustedes pueden observar a través de las pantallas de venezolanas de televisión, como esta avenida, la de Alacosta, en este momento, estalla de emoción, se viste de rojo, bajo la lluvia, con euforia, para acompañar al candidato Hugo Chávez, quien ya está entrando en esa gran caravana, una movilización. Es impresionante para nosotros describirles lo que acá está sucediendo, porque desde las 12 del mediodía, a pesar de las condiciones climáticas, a pesar de todo lo que ha sucedido acá, la gente ha permanecido inmóvil, esperando a Hugo Chávez con niños. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez que viene allá atrás? ¿Qué le dice a Chávez? ¡Que lo amamos, Hugo Chávez! ¿Por qué lo amas? ¡Lo quiero, porque soy yo, porque se va a levantar también! ¡Lo amo! 10 palabras, repetimos, mujeres, jóvenes, todos los sectores de este Estado de Bolívar han venido, el día de hoy, a acompañar esta gran movilización. Vamos a continuar conversando con la gente. Mira, ¿qué le dice a Hugo Chávez? Estamos en vivo para Venezuela. ¡No, no, no, Hugo Chávez! Tú vas a ser el próximo prejuvantante. El 7 de octubre vas a ganar. Guayana, te amo, Chávez, te amo. ¿Cuál es tu compromiso como mujer el día 7 de octubre? Cuéntame, ¿cómo va a ser para ti el 7 de octubre? ¿Qué vas a hacer? ¡Claramente el programa votado por Chávez! ¡Él va a ser el próximo, presidente! ¿Qué está en juego? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego el 7 de octubre? ¿Qué está en juego? ¿Qué te pone en peligro el 7 de octubre? ¡Nada, nada! ¡Mi comandante es el que va a ganar! Gracias a las palabras de la mujer venezolana. Ustedes pueden ver a través de nuestras cámaras, señoras y señores, a través de este despedido informativo cómo bajo la lluvia ha llegado esta gran movilización de Hugo Chávez acá a la avenida Salacosta. Vamos a continuar conversando. Amigos, estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Cuál es tu mensaje como joven de Venezuela a Hugo Chávez? ¿Qué? Estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Qué le dice a Hugo Chávez que viene allá atrás, hermano? ¡Salud! ¡Para siempre! ¡Chávez por siempre! ¿Qué le dice tú como joven venezolano a Hugo Chávez? Es un gran comandante que cuenta con todo el apoyo del pueblo venezolano y que le eche hola y que está alante. Mira, el pueblo de Bolívar y esta Feli, a pesar de la lluvia, está mantenido en esta avenida de la costa. ¿Por qué crees tú que eso sea? Pues el amor que se le tiene a nuestro presidente. La palabra que arrepentimos de los jóvenes, de las mujeres de todos los sectores. Y a pesar de esta lluvia que es constante, a pesar de que no es una lluvia fuerte, es constante y ha sido constante desde las 12 del mediodía. Señora, ¿qué le dice a usted a Hugo Chávez como mujer venezolana, como madre venezolana, que viene acá detrás de este camión? Oye, Chávez es un hombre muy bueno para las mujeres, oíste. La palabra de quienes se encuentran en esta movilización. ¿Qué le dice a Chávez? Chávez es lo mejor que hay en el mundo. Chávez es lo mejor que tiene en Venezuela. Eso es lo más grande que hay. Hablábamos hace rato, antes de que comenzáramos a entrevistar a la gente, y antes de que esta gran movilización entrara a la avenida de la costa, de lo que hasta ahora ha conseguido o ha hecho la revolución bolivariana acá en el estado de Bolívar. Y teníamos cifras específicas de lo que ha hecho en materia de salud la misión Barrio Adentro, solo en el estado de Bolívar. Pero también este pueblo de Bolívar está visto beneficiado por otras acciones del gobierno. Y es que fíjense ustedes que el segundo puente sobre el río Orinoco, el puente Orinoccia, como fue bautizado el día de su inauguración, puente atirantado de hormigón y de acero, que está entre el Tigre y la ciudad de Puerto Ordá, que pertenece al municipio de Caroní, y solamente separada, Puerto Ordá de San Félix, por el río Caroní, por un puente. Este puente del río Orinoco unió a esta parte de una forma más rápida del estado de Bolívar, con el estado de Azuategui, y ha incrementado el turismo. Ha permitido también que sea trasladado de una forma más expedita todo lo que acá se produce. Otro aspecto importante es que está en construcción la construcción del tercer puente sobre el río Orinoco. Eso se está haciendo a la altura de Caicara del Orinoco, por lo que pasa este río, y que va a unir a Caicara con el sur del estado huárico, para facilitar que todo lo que se produce en Apure también pueda llegar hasta acá de forma más expedita y más fácil. Todo esto ha incrementado de forma considerable hasta un 800%, según lo explicaba el propio representante de turismo del gobierno regional de acá. Ha incrementado el turismo y la participación y la visita de los venezolanos para el estado de Bolívar. Es decir, en atención de salud, en materia de infraestructura, el gobierno de Bolívar ya lo ha hecho una inversión bien importante, que se encuentra en estos momentos en juego acá en este estado. Y es por eso que la gente también se ha lanzado a la calle el día de hoy. Amiga, ¿qué le dice a Chávez a través de la televisión el día de hoy? Estamos muy contentos por tenerlo aquí, presidente. Gracias a usted, a su revolución, el país ha ido mejorando. Estamos muy contentos, con lluvia y todo, celebrando. Es una bendición para nosotros. ¿Qué le dice a Chávez a través de la sala de televisión? Bueno, que es un buen presidente y que siga gobernando como lo ha hecho en estos años, que siga que el 7 de octubre va a victorio segura. Bueno, palabras de la mujer. Nosotros en este momento vamos a hacer contacto con nuestro compañero Michelle Caballero, quien se encuentra en un sector de la Avenida de la Costa, por el que ya está atravesando esta movilitación. Michelle, te escuchamos. Vamos contigo. Adelante. Sí, Hernán, efectivamente, muchísima emoción, muchísima alegría, muchísima gente, mucho colorido acá. Y a pesar de la lluvia, el pueblo venezolano está acá apoyando al candidato de la Revolución Hugo Chávez. Vamos a conversar con una de estas personas. Muy buenas tardes. ¿Qué te hace apoyar al candidato Hugo Chávez? Buenas tardes. Mi nombre es Yumil Conore y estoy con mi comandante Chávez, por sobre todo, por todas las misiones. Y le doy gracias porque gracias a él estudié en la misión Sucre y hoy soy licenciada en educación. Y hay que seguirme apoyando para este 7 de octubre para que nuestro presidente se mantenga en sus misiones ahí. Sí, presidente, estamos con usted. En el caso de la mujer, ¿cuáles han sido, digamos, esos beneficios que ha obtenido? En todos los aspectos. Él ha dado mucho valor a la mujer y por eso es que estoy con él. Porque él se ha puesto en el lugar de cada una de nuestras madres venezolanas, como lo soy yo, y con cada una de las mujeres que hoy es revolucionaria. Gracias a él, además, mujeres revolucionarias. Y hasta el 7 de octubre, para siempre, mi comandante. Vamos a comenzar con otra de las personas que se encuentra acá, señora. La ha visto desde muy temprano apoyando, respaldando al candidato Hugo Chávez. ¿Qué la lleva, qué la incentiva a votar el 7 de octubre? Por Chávez siempre. Por Chávez siempre. He votado y votaré por él. Estoy aquí desde las 10 de la mañana. Ese es un compañero al cual apoyamos. Todos lo apoyamos y queremos estar con él. Gracias. Agradecemos a esta señora, caballero. También, muy buenas tardes. ¿Qué le parece esta demostración de apoyo del pueblo del Estado Bolívar, a pesar de la lluvia, todo el día han estado acá? ¿Qué le parece? Primero, que le da su nombre. Bueno, mi nombre es Luis Bello. Pertenezco a la Asociación Civil de Transporte de Taxistas de acá del Estado Bolívar. De verdad que es magnífico la aceptación de nuestro presidente. Realmente, nosotros como revolucionarios, pues, acá el gobernador del Estado, Rahel Gómez, y nuestro alcalde José Ramón López, han venido haciendo un gran trabajo. Por eso nos... ¿Los trabajadores qué beneficios tienen? ¿Por qué apoyan al candidato Chávez? Sí, los trabajadores acá, de verdad, que están con nuestro presidente. Y nosotros, como taxistas de acá del Estado Bolívar, también estamos con nuestro presidente Chávez. ¡Que viva Chávez hasta el 2000 siempre! Hay que destacar que durante toda la mañana muchas personas se han hecho presentes acá para apoyar y esperando lo que es el arribo del candidato Hugo Chávez. La juventud venezolana, importante muy destacarlo. El candidato Hugo Chávez ha hablado de la juventud, que lo ha apoyado siempre. ¿Pero qué opinas tú? Primero que nada, ¿tu nombre? Carmen Quinar. En la juventud, para mí es... ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada con el presidente Hugo Chávez Pría, que va pasando por aquí, con el frente mío. Bien, parte de las expresiones de amor, de apoyo, de respaldo, que le da al pueblo del Estado Bolívar al candidato de la revolución, al candidato Hugo Chávez. Vamos a continuar haciendo este recorrido, por supuesto, para llevarle a ustedes las incidencias de lo que tiene que ver con este acto histórico masivo de participación, de representación del pueblo del Estado Bolívar. Vamos a conversar también, Hernán, la importancia que tiene. Vamos a darle contacto a nuestro compañero Hernán Canorea. Adelante, Hernán. Es así, Michelle, fíjate que el pueblo no se ha movido a pesar de la fuerte lluvia que acá está cayendo el día de hoy. Hablábamos sobre la importancia de la campaña electoral que en este momento se vive, Michelle, porque el segundo puente sobre el Orinoco, la construcción del tercero, el proyecto de barrio adentro, todo lo que está en juego. Y hablaba el presidente específicamente de que esto se ha alcanzado gracias a la soberanía que existe en la inversión de los recursos del petróleo. Y todo esto pudiera verse en juego de las próximas elecciones de este 7 de octubre. Y es por eso también que toda la gente se mantiene en la calle el día de hoy a pesar. La organización es sobre todo la juventud, la participación de los trabajadores de las distintas empresas básicas justamente acá en el estado de Bolívar que se encuentran trabajando, produciendo y el día de hoy se ha ratificado esa masiva participación de los trabajadores. Vamos, sin embargo, a conversar con la juventud. Yo decía, destacando el tema de la juventud, cómo se ha incorporado y por qué va a votar el próximo 7 de octubre por el candidato gochado a la juventud. ¿Tu nombre? El amigo B. Sobre todo que siga con las grandes misiones que hay educativas, la misión Ruyva, la misión Sucre. Todo eso es muy magnífico para aquellos jóvenes que hagan mucho deporte, que se dejen de las drogas, que se suman a la revolución y que el 7 de octubre le daremos un bloqueo contundente a la oposición. Decíamos que también, vamos a comenzar con un caballero, hay mucha alegría, mucha alegría. Hemos observado gente llorando, gente expresándole su amor, su cariño, su respaldo al candidato gochado. ¿A quién se cree que se debe eso? Primero, ¿qué da su nombre? Mi nombre es Alexis Madrid, soy integrante del PSUV y partidario de la falta humanitaria que tiene nuestro comandante, que sacaron los tipos de la patria adelante, porque está dedicado con sus misiones a la gente más desopeída, que está en costa de ida, donde ha embarcado. Es decir, que el primero es el ser humano y la madre tierra, y no es un capitalismo salvaje que quiere invadirnos hoy por hoy. Aquí es una de las nuestras patrías de Bolívar, que hoy es un solo pueblo. Lo hemos alzado en vos. Es decir, que el comandante garantice la estabilidad de Venezuela y de la América Latina y del mundo, porque es un hombre dado al socialismo. Es un socialismo, es un socialismo que predicó, es de los iguales, es de Chávez. Por favor, en el mundo, en los bienes, ha sido un compasión que sigue los ideales de Bolívar como el comandante. Un aspecto también muy importante que hay que destacar es la participación, la inclusión que han tenido los electores, sobre todo los jóvenes, durante los últimos años, y ha sido por ese proceso de inclusión que ha adelantado el Consejo Nacional Electoral y que lo ha destacado el presidente Hugo Chávez por esa discusión de los jóvenes en el registro electoral. También, digamos, la depuración de ese registro y que el día de hoy, por supuesto, es esa participación de los jóvenes. Sin duda, destacar también la participación de los trabajadores, distintos colectivos, Hernán. Adelante, Hernán. Es así, Michelle. Y vamos a continuar escuchando lo que piensa la gente. Esta gran cantidad de jóvenes que se han acercado acá, hermano. Estamos en vivo para Venezuela en la televisión. ¿Por qué acompañar a la Chávez el 7 de octubre? Bueno, porque es el candidato de la patria, el candidato que está con el pueblo. Vamos a apoyar a este candidato, que es la lideración de nosotros los estudiantes, ya que él nos ha ofrecido mucho mejor que nosotros. ¿Tú como joven que crees que se juega la juventud el 7 de octubre? Bueno, aquí se está jugando todo, ya que la juventud es la bandera vertebral de esta revolución. Y es palabra de los jóvenes que se encuentran en esta gran movilización el día de hoy. Mira, ¿qué le dices a Hugo Chávez a través de Venezuela en la televisión? ¡No quiero mucho al presidente! ¡Este va a ser presidente! ¡No quiero mucho! ¡No quiero mucho! Mira, ¿qué se juega la juventud? ¿Qué se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre? ¡Vamos! ¿Qué se juega la mujer joven venezolana el 7 de octubre? ¡Votá por Chávez! 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 ¿Qué se mantiene en la calle? ¿Qué le dices a Chávez? ¡Que lo quiero mucho! ¡Que se juega la gente que hasta la puerta de esta red! Palabras de las mujeres jóvenes, de la juventud venezolana. ¿Tú como mujer qué piensas de que el pueblo de Bolívar hay estado todo el día en la calle a pesar de este gran paro de agua esperando a Hugo Chávez? ¿Por qué crees que eso sea? ¿Por qué crees tú que el pueblo de Bolívar está esperando a Hugo Chávez a pesar de la lluvia? Chávez te amo, cuídate, alante comandante Continuamos conversando, ustedes recuerdan que el día de hoy Amigos, ¿qué le dices a Hugo Chávez, tú como joven venezolano ¿Qué le dices a Hugo Chávez ahorita a través de Venezuela en la televisión? Chávez, la juventud trabajadora del PSU Soy trabajador de CBG, Casa Matriz Y toda la corporación, las empresas tuteladas Que están con usted hasta el final Cuenta con una juventud trabajadora del PSU Que está dispuesto a dar todo por usted Comandante Chávez Y en palabras de quienes se encuentran en esta gran movilización El día de hoy Nosotros vamos a aprovechar en este momento Cuando ya la movilización, Michelle Cuando está llegando a esta tarima final Bajo la lluvia, vamos a hacer contacto Con nuestro compañero Bori Castellano Quien se encuentra en la tarima final En la que será recibido el candidato Del pueblo venezolano, donde será recibido Hugo Chávez Quien ha transitado bajo la fuerte lluvia Toda esta avenida de la costa Para dirigirse al pueblo de Bolívar Para darle su palabra conmigo Y nuestra compañera Adriana Sibori Se encuentra en el sur venezolano Para darnos detalles de la concentración popular Que acompaña al candidato Hugo Chávez En su recorrido de campaña por el Estado Bolívar Dialogamos con ella vía telefónica Hola Adriana ¿Cómo se comporta esta concentración de pueblo Que acompaña y apoya el programa de gobierno de Chávez? Hola Reyes, un gusto saludarte Mira, estamos en Ciudad Guayana Específicamente en la parte de San Félix Es el municipio de San Félix Uno de los barrios de acá de Ciudad Guayana Mira, y acá hay más o menos En este lugar con más de 400 mil electores Tenemos que recordar que acá en las elecciones pasadas Ganó el oficialismo Ganó el presidente Chávez Y según las encuestas parece que eso se va a repetir Veremos sí que va a pasar el 7 de octubre De todas formas te comento que acá hay Prácticamente un millón de personas En todo lo que se llama Ciudad Guayana Y hay miles de ellos Han salido desde muy temprano a la calle Una de las principales de este lugar A esperar al candidato y presidente Hugo Chávez Frías Él está por llegar acá a la ciudad Está poco menos de media hora o 40 minutos Y son miles, se repito, los que los esperan en la calle Así como un batallón de periodistas Esperándolos para hacerles distintas preguntas Te comento también que este lugar donde estamos Prácticamente es un lugar de trabajadores Recordemos que acá es una zona industrial Y por supuesto, es una industria que produce hierro También produce aluminio principalmente Un polo industrial Para hacer prácticamente una ruta para el Mercosurre Y eso, acá tienen muy en cuenta todo esto Los pobladores también nos hablan, por ejemplo De la profundización Que es lo que quieren ellos, ¿no? Que es lo que quieren pedirle al presidente Sin caso de que ganen las elecciones Y para ellos, lo principal, dicen Es la profundización de las misiones De los programas sociales de este país Te repito, este es un lugar de trabajadores Por lo tanto, para ellos es su primera exigencia Adriana, en un anterior contacto Nos mencionabas cuán impresionada estabas Por la presencia que allí veías de jóvenes ¿Qué repercusión tiene esto? Mira, es impresionante ver a tantos jóvenes Entrados hoy en la mañana Bien como lo decías, en un primer contacto Lo primero que se veían a jóvenes Entrar es para esperar Al presidente de la República Candidato también, como todos sabemos Pero no son los jóvenes, Rey Te hablo de movimientos sociales también Entraron desde muy temprano Bueno, esperándolo Y todavía están esperándolo Como te decía, una de las principales avenidas Y es que recordemos que el voto juvenil Es uno de los más importantes acá En prácticamente toda Venezuela En este país del sur Y bueno, la representación de los jóvenes Te puedo decir que estaba Que está acá, en este lugar En el estado de Bolívar Principalmente acá en San Félix Muchas gracias Adriana Por tu reporte Vamos a mantenernos al tanto De lo que allí suceda Una vez se incorpore el candidato A la presidencia, Hugo Chávez Mantendremos también detalles De lo que allí ocurra A la audiencia de Telesur Adriana Sibori Desde el sur de Venezuela Un, dos, tres Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras Al sentimiento Maduro Bolívar Vive tu vida Dale alegría No pongas frenos Grita el mundo entero Y viviremos Y venceremos Corazón Lo que quieran patria Vengan con Chávez Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo De aquí al corazón Viviremos Viviremos Y venceremos Nos vamos Listo Nos vamos Ahora quien va Quien va a hablar Si usted hay un discurso ahí Un discursito ahí Omar Dale Los Cadillac Anicagüen Omar Dale pues Gracias maestro Bueno ya yo canté Y me voy Está lloviendo mucho aquí Como ustedes no pueden Ni el agua Ni nada Viva Guayana Viva Bolívar Viva la revolución Me voy Chao Vamos a recibir El pueblo de Bolívar Con nuestros Indígenas Memones A nuestro comandante Nuestra vocera indígena Inés Figueroa ¡Gracias! Estamos llevando a ustedes... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que en tu corazón! ¡Aleí que se cantó la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que en Hugo lanzó! ¡Aleí que se cantó la virtud y honor! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Guayana! ¡Viva el Estado Bolívar! ¡Viva San Félix! ¡Viva Piar! ¡Viva Angostura! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Saludos, saludos, saludos a San Félix! ¡Tierra heroica! ¡Tierra buena, tierra noble a todo el Estado Bolívar! A este gran Estado de la República, a todas sus comunidades, a todo el pueblo del Estado Bolívar, a los pueblos indígenas del Estado Bolívar. Gracias, Inés, por ese mensaje y por esas bendiciones de nuestros padres aborígenes. Un saludo a la juventud bolivarense, juventud divino tesoro. Un saludo a las mujeres guayanesas. Quisiera saber por qué, ay, por qué la sabía naturaleza le ha dado tanta hermosura, tanta hermosura a la mujer guayanesa. La mujer guayanesa. Hay otra canción que está de moda que es esa que dice Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa. Ya va, ya va. Si te comes la suapara no te comas la cabeza. Esa es una nueva versión. No, es una nueva versión. La versión más hunchista. Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa que si te comes la suapara Entonces, ¿te la comes o no te la comes? Sí, ¿verdad? Claro. Cuando yo era niño, por aquí uno se va bajando el río. Aquí está el Orinoco, ¿verdad? Aquí mismo está el Padre Río. Pero usted se va por ahí navegando y llega por el río Apure, coge el Apure y después del Apure entra por el Masparro por la boca del Masparro y navega y navega y puede llegar a Sabaneta de Varina. Ahí nací y ahí me crié. Pero cuando yo era niño en esos llanos de allá uno oía eso que dice La iguana y el mato de agua ¿Cómo es que dice? Una vieja, un viejo verso llanero La iguana y el mato de agua se fueron para el Orinoco La iguana no volvió más ni el mato de agua tampoco Bueno, bueno, bueno A buen palo de agua nos cayó hoy en San Félix San Félix Más nada De Maripa, La Tigrera San Martín, allá en la frontera de Turumbán El Dorado, Santa Elena de Guairén Ciudad Guayana toda Pueblo Guri Upata Bueno, a todos y a todas de esta inmensa geografía del Estado Bolívar que es el Estado más grande de Venezuela pues de inmenso territorio una población de millón y medio casi de habitantes ya Oye, por favor yo le voy a rogar algo porque yo así no voy a poder hablar a ver si el gobernador me ayuda a atender allá con el diputado Cabello a este grupo de personas con un compañero que está ahí ¿No? Bajo el agua desde allá yo lo vi pero ¿cómo hago yo para atenderlo? En este momento pues alguien que me ayude porque a mí me da angustia verlo ahí bajo el agua acostado lo tienen no debería estarse mojando ¿No? Vamos a ver el gobernador Rangel lo saludo a él y a todo el equipo de gobierno a los alcaldes ahora por favor atiéndanlo aquí de un lado ahí hay una una carpa ¿No? Ese hombre no puede estar mojándose ahí vamos a atenderlo y me pasan un informe ahí está la ministra del despacho Erika Faría acérquese allá el vicepresidente Elías Aua ayúdeme también para atenderlo bueno entonces yo les decía una cosa me da mucho gusto estar aquí de nuevo en las calles de San Félix este pueblo heroico esta ciudad heroica como olvidar el Cerro del Gallo el Cerro del Gallo está aquí mismo ¿no? a pocos metros aquí está el Cerro del Gallo yo recuerdo que una vez después que salí de la cárcel vinimos aquí la primera vez ¿te acuerdas? y nos fuimos a Cerro del Gallo nos cayó un palo de agua también ¿te acuerdas? parecía un diluvio y sin embargo nosotros bueno igual que hoy el pueblo bolivariano el pueblo bolivarense el pueblo de San Félix ni que llueva ni que truene ni que relampaguea aquí estamos en la calle porque las calles son del pueblo las calles son de la revolución bolivariana y socialista les felicito por esta maravillosa movilización de decenas de miles o cientos de miles de compatriotas del estado bolívar aquí a San Félix esta tarde esta noche el Cerro del Gallo hay que recordar que estamos en tierra sagrada tierra patria tierra heroica en esta ribera del Orinoco en esta ribera del Caroní en ese Cerro del Gallo ahí se dio una de las batallas más grandes de la historia venezolana la batalla de San Félix 1817 con mi general Piar comandando el ejército libertador de Guayana viva Piar viva San Félix viva Bolívar Compatriotas de allá venimos de allá venimos yo no voy a extender mucho mis palabras hoy primero por el tiempo que ustedes tienen aquí segundo por la lluvia que nos ha caído y tercero bueno llegó ya la noche quiero saludar a todos los trabajadores de Guayana a la clase obrera trabajadores trabajadoras a los estudiantes los pescadores los agricultores los industriales los empresarios de Guayana los pueblos indígenas ya lo dije quiero saludar a las amas de casa guayanesa quiero saludar a los soldados de Guayana de la guarnición de Guayana a los soldados de la patria bien el gran polo patriótico le saludo y le invito a seguir luchando sin descanso rumbo a la gran victoria del 7 de octubre la nueva batalla de Carabobo al partido socialista unido de Venezuela y a todos los partidos que se agrupan en torno a la alianza revolucionaria y al gran polo patriótico la juventud ya lo dije la juventud divino tesoro la juventud bolivariana la juventud guayanesa a todo el pueblo de Guayana a toda la sociedad del estado Bolívar mi saludo mi respeto y el afecto de siempre y mi agradecimiento hablando de agradecimiento muy gracias a Dios nunca debo olvidarlo al inicio de mis palabras donde quiera que yo vaya en lo adelante gracias Dios mío por permitirme estar aquí de nuevo en las calles de San Félix en las calles de Guayana en las calles de Venezuela sintiendo el fervoroso amor del pueblo venezolano gracias pueblo mío gracias Dios mío gracias por permitirme estar aquí por permitirme continuar aquí dando esta batalla junto a ustedes la batalla por Venezuela la batalla por la patria la batalla por la independencia nacional hablando de San Félix la batalla de San Félix y luego de San Félix fue la batalla que liberó toda esta región ustedes saben 11 de abril 1817 y de ahí fue posible la batalla de Boyacá la campaña de Boyacá 1819 salió desde aquí Bolívar desde Angostura pues cruzó los llanos se unió con Páez en Apure y juntos las tropas venezolanas se fueron cruzaron los Andes y liberaron la nueva Granada y después regresaron fortalecidos rumbo a Carabobo 1821 fíjense ustedes esos años 1817 San Félix 1819 Boyacá 1821 esas tres batallas abrieron el camino a la independencia suramericana San Félix Boyacá Carabobo 200 años después casi ya se presenta de nuevo esta otra batalla esta otra campaña de Carabobo porque se trata precisamente compatriota de preservar en primer lugar lo que nos ha costado tanto recuperar después de dos siglos porque hay que recordar no podemos olvidarlo todo lo que se logró entre 1810 y 1830 fueron 20 años de guerra revolucionaria todo lo que lograron nuestros próceres en esos 20 años del siglo 19 después se perdió se lo llevó el viento se perdió de nuevo la independencia y Venezuela fue convertida otra vez en una colonia en un país atrasado dependiente y colonizado y así pasaron 100 años y estos otros casi 100 años hasta que llegó brotó del fondo de esta tierra de nuevo la revolución bolivariana en 1992 4 de febrero 27 de noviembre de hace 20 años 20 años tenemos 20 años tenemos de lucha en esta nueva etapa revolucionaria desde el 4 de febrero de 1992 hace 20 años por estos días yo estaba preso estábamos presos un grupo de soldados patriotas pero producto de la rebelión aunque algunos cayeron en combate y otros fuimos a prisión sin embargo ocurrió ocurrió como un milagro despertó un gigante que se llama el pueblo bravido de Venezuela despertó y se puso de pie yo estoy seguro que aquí hay bueno aquí hay hasta niño por aquí hay una niña Dios te bendiga niña linda Dios te bendiga niño lindo Dios bendiga a los niños tú no eres tan niña ajá a los niños a las niñas que Dios los bendiga y a los adolescentes que Dios me los bendiga mira que niña tan bella bueno todos los niños y todas las niñas son sublimes bueno los jóvenes que tienen 18 levanten la mano tú tienes 18 ajá los que tienen 20 ve te das cuenta estaban naciendo cuando estábamos nosotros alzándonos y estábamos en prisión ustedes son hijos de la revolución hijas de la revolución pero al mismo tiempo muchachada muchachada de oro felicitamos de nuevo aquí en su tierra al campeón de oro Rubén Limardo nuestro campeón olímpico orgullo de Guayana y orgullo de Venezuela ustedes son los hijos y las hijas de la revolución pero fíjense una cosa juventud muchachada ustedes se están convirtiendo ahora en los nuevos padres de la patria nueva los padres y las madres de la patria nueva porque la revolución ha parido la revolución es una gran madre la revolución es un gran vientre como tal pare madre al fin la revolución bolivariana ha parido una patria que para la patria muchachos que para la patria muchachos que para la patria muchachos que para la patria ha parido una patria y esa patria ahora ella sigue pariendo pariendo la revolución es una secuencia de partos partos de lo nuevo van haciendo lo nuevo y lo más nuevo lo nuevo la revolución es lo nuevo la patria es la nueva la constitución bolivariana nuestra es lo nuevo este es el proyecto nuevo la patria nueva la sociedad nueva se llama socialismo la economía nueva se llama socialismo la sociedad la sociedad capitalista explotadora desigual eso es lo viejo la economía capitalista explotadora del trabajador y enriquecedora de la gran burguesía eso es lo viejo lo nuevo lo nuevo somos nosotros lo nuevo es el socialismo lo nuevo es la revolución fíjense por ejemplo aquí en el estado bolívar a pesar de que hay que reconocer siempre o comenzar siempre reconociendo las fallas los errores del gobierno de la revolución del gobierno nacional del gobierno regional de los gobiernos locales sin embargo la situación de Venezuela hoy cuán diferente es a la situación de la Venezuela de hace 20 años la pobreza reinaba por todas partes la miseria la desnutrición la muerte porque Venezuela había caído en las manos de una élite burguesa y era colonia del imperialismo y se llevaron nuestras riquezas hasta más no poder y nos dejaron hundiéndonos en la pobreza y en la miseria llegó la revolución y mandó a parar al capitalismo al neoliberalismo y a la burguesía la burguesía venezolana anda como loca tratando de recuperar el poder en Venezuela se van a quedar con las ganas porque el 7 de octubre le vamos a dar un knockout a la burguesía venezolana el 7 de octubre miren yo los invito una vez más a que trabajemos muy unidos y sin descanso y con mucha inteligencia con una estrategia bien clara una táctica desplegada para acumular la mayor cantidad de voluntades posible que se transformen en la mayor cantidad de votos posible el 7 de octubre yo no me conformo con 8 millones de votos ni con 9 me conformo con 10 millones de votos el 7 de octubre son 10 10 millones 10 millones son 10 10 millones de votos bueno toda Venezuela debería seguir el ejemplo de San Félix porque porque lo digo en muchas cosas no muchas cosas pero hablando desde el punto de vista electoral y eso significa mucha eficiencia política de las maquinarias del pueblo en el 2006 aquí en San Félix nosotros ganamos con casi 80% de los votos 80% bueno así debe ser en toda Venezuela el 7 de octubre vamos rumbo al 80% de los votos para allá que vamos compadre agárrate majunche que lo que te viene es burrún mandanga compadrito el majunche anda además anda desesperado anda nervioso anda nervioso y desesperado y bueno y está comenzando a ocurrir lo que un día me lo dijo Fidel Castro Fidel desde aquí vamos a enviarle desde San Félix un abrazo y un saludo al comandante en jefe Fidel Castro Ruz ¡Viva Fidel! aquí hasta las piedras gritan Chávez gana el 7 de octubre ahora eso lo saben ya los más distintos analistas desde la Patagonia hasta el Canadá desde Washington hasta Moscú desde Pekín hasta Londres desde Sabaneta y Barina hasta Maripa eso se sabe en todo el mundo ya Chávez gana el 7 de octubre y cuando digo Chávez yo no digo este soldado porque ya Chávez no soy yo Chávez es el pueblo venezolano Chávez es la patria bolivariana Chávez es el futuro de la patria ya Chávez no soy yo somos todos tú también eres Chávez muchacha tú también eres Chávez muchacho tú también eres Chávez niña niño Inés es Chávez los pueblos indígenas los trabajadores los pescadores los estudiantes los soldados son Chávez todos somos Chávez Chávez gana el 7 de octubre de eso no hay ninguna duda ahora ahora de lo que se trata lo es un me voy a decir algo ya que ustedes me interrumpen con ese grito bonito y del alma. Ustedes no saben, yo creo que aquí nadie sabe, la emoción, el sentimiento que yo tengo, la emoción que yo siento, pues, cuando llego de nuevo allá, aquí a los barrios de San Félix, cuando le doy la mano a algunos de ustedes, a algunas de ustedes, cuando camino un rato, cuando me encaramos en el camión un rato, cuando llego aquí, una emoción muy grande porque yo llegué a pensar en algún momento que se me había acabado la vida, llegué a pensar en algún momento, bueno, Dios mío, hasta aquí llegó mi camino, pero por eso digo, gracias, Dios mío, porque me has abierto como otra puerta, y aquí estoy como en otra vida, continuando la otra anterior, aquí en San Félix otra vez, en el Cerro del Gallo, en el Orinoco, increíble, pero aquí estoy de nuevo, y entero, junto al pueblo que amo más que mi propia vida, gracias, Dios mío, gracias, 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 y todo lo que me quede de vida, todo lo que me quede de vida, con más razón ahora que antes, lo dedicaré como lo estoy dedicando, íntegramente, me consagraré cada segundo de mi vida al servicio de la patria venezolana, del pueblo venezolano. ahora, fíjense una cosa, yo les venía diciendo, que, está escrito, Chávez gana, el 7 de octubre, eso no está en discusión, eso no está en discusión, esa no es la, ese no es el problema, eso no está en discusión, saben cuál es, el ámbito, cuál es, el centro de la batalla, de la dinámica, por cuántos votos va a ganar Chávez el 7 de octubre, es allí la cuestión, y ahí es donde yo digo, 10 millones de votos, rumbo al 80%, como en San Félix, el espíritu de San Félix, debe expandirse, por todos los municipios, del estado Bolívar, y por todos los estados de Venezuela, aprovecho para saludar, a los pueblos del Tamajuro, de la Amazona, de Apure, de Huarico, de Anzuategui, de Monaga, de Sucre, de Nueva Esparta, de todo el oriente venezolano, el oriente, tierra revolucionaria, el pueblo oriental, es un pueblo bolivariano, chavista, y lo vamos a demostrar, una vez más, el 7 de octubre, ahora, compatriotas, compañeras, compañeros, compañeritas, compañeritos, con todo mi afecto, se los digo, miren, hoy es que fecha ya, 18 de agosto, 18 de septiembre, un mes, 30 días, al 30 de septiembre trae, ¿cuántos días? 30, 32, 42, lo que faltan son, 47 días, 49 días, faltan 49 días, majonche, te quedan 49 días, pues, lo que yo les decía, hace un rato, miren, Elías Agua, está por ahí, ¿dónde está Elías? Elías, por favor, acércate, Elías Agua, es un gran compañero, yo lo quiero mucho, lo admiro, por su, bueno, por lo que ha demostrado, todos estos años, Elías, Elías era un muchacho, 4 de febrero, tenía cuántos años, 22 años, era líder estudiantil, y después que yo salí de la cárcel, recuerdo aquel grupo, tú, Aníbal Espejo, Nicolau, ese grupo de muchachos, de los barrios de Caracas, el de Barlovento, de Miranda, empezamos a reunirnos, por allá, a conversar, y bueno, aquí vienen los años pasando, y hoy Elías, es el vicepresidente, ejecutivo de la república, y un hombre, que trabaja sin descanso, un compañero, en todos los aspectos, en lo moral, lo espiritual, el trabajo de todos los días, no descansa, yo a veces tengo que decirle, Elías, descansa un poco, honesto, a la enésima potencia, es un ejemplo, como Elías, deben ser todos los líderes, de la revolución, en todos los niveles, que seamos como Elías, ahora, el candidatico burgués, el candidato burgués, que anda nervioso, anda desesperado, con los ojos brotados, entonces ahora, anda muy nervioso, violento, anda muy violento, ayer hubo una agresión, contra un grupo de damas, en el estado Carabobo, allá en, en Huacara, la policía de Carabobo, la policía, del otro burguesito, que gobierna Carabobo, bueno, eso es decir mucho, no es que gobierna Carabobo, en Carabobo, en verdad, gobierna la revolución, desde el pueblo, desde las bases populares, pero allá está un gobernador, también de la burguesía, entonces andaban los dos juntos, y la policía, del estado Carabobo, arremetió, contra un grupo de, ciudadanos, de allá de, de Huacara, y le dispararon, perdigones, a unas mujeres, a unos niños, se llevaron preso, una gente, los desaparecieron, por un tiempo, los golpearon, a bueno, eso es lo que le esperaría al pueblo, si ganara la burguesía, el 7 de octubre, eso es lo que le esperaría al pueblo, represión, persecución, y violencia, como ya ocurrió aquí, durante tanto tiempo, por eso yo les digo, por eso yo les decía, ve, el candidato burgués, anda nerviosillo, anda nerviosillo, porque sabe que va a perder, y sabe además, no solo que va a perder, nosotros lo vamos, a aplastar, políticamente, lo vamos a aplastar, va a quedar, aplastado, el candidato burgués, y todo lo que él representa, ahora, como anda nervioso, porque todas, todas las opiniones, que se recogen en la calle, dicen, lo que hasta las piedras, dicen pues, la burguesía, no le gana al pueblo, unas elecciones, no se las gana, y ellos lo saben, entonces el candidato, antier, por allá en los llanos, así como vino por aquí, a hacer un show, porque todo es un show, lo de ellos es un show, y se fue por allá, por un pueblo indígena, imagínate tú, que cinismo tan grande, él, que representa a la más alta burguesía venezolana, él, que es un cipallo del imperio yanqui, que pertenece, a esa alta clase burguesa, que tanto, durante tanto tiempo, arremetió salvajemente, contra nuestros hermanos, aborígenes, masacrándolos, persiguiéndolos, excluyéndolos, humillándolos, desconociéndolos, entonces vino a ponerse, como se llama, una, bueno, un plumaje, una corona sagrada, como esa que ustedes tienen ahí, que ni yo, que soy medio indio, porque yo si tengo sangre india, y negra, soy una mezcla, de los indios de la sabana, y de los negros, que vinieron de la África, a ligarse con nosotros, en esta tierra, pero ni yo, me atrevo a ponerme, no, esa sagrada corona, de los caciques, aborígenes, solo cuando me la colocan, me la han colocado, en algún acto, bueno, me la, por respeto, no, me la dejo allí, y luego me la llevo, con mucho cuidado, y allá tengo, en Miraflores, varias de esas coronas, y símbolos, sagrados, del pueblo aborigen, pero el cinismo, del burguesito, no tiene límite, ahora quiere ser un indio, se pone un sombrero, y quiere ser un, campesino, y entonces, como anda nervioso, y muy violento, arremete contra Elías Agua, me parece muy buena, la respuesta, que le diste Elías, porque el por allá, llamó a Elías, sinvergüenza, y lo llamó ladrón, eso debería, demostrarlo, en un tribunal, verdad, no, lo llamó, sinvergüenza, bandido, y ladrón, bueno, Elías, dijo una verdad, el sinvergüenza, el sinvergüenza, es él, el bandido, es él, el embustero, es él, el irresponsable, es él, el burguesito, pero con más razón, Elías, con más razón, el 7 de octubre, lo aplastaremos, el día, todo mi reconocimiento, a tu trabajo, a tu eficiencia, a tu entrega, por eso les decía, no se trata de ganar las elecciones, que las ganaremos, se trata de ganar, por knockout fulminante, se trata de ganar, con la más grande diferencia, electoral, que haya alguna vez, ocurrido en Venezuela, por eso decimos, vamos a trabajar duro, las patrullas, Bolívar, ¿cómo están las patrullas? Las bases de patrulla, las unidades de batalla, Carabobo, una por cada centro electoral, ¿no es? ¿Verdad? Una por cada centro, ¿ah? 708, bueno, mucha inteligencia, mucha organización, y se los ruego, por más que haya diferencia, entre nosotros, unidad, 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 dijo Bolívar, esa debe ser, nuestra divisa, la unidad, además, no se trata de convencer, a los que ya estamos convencidos, se trata de ir más allá, de nuestras propias filas, ¿verdad? Se trata de ir a convencer, a los indecisos, a los que puedan estar, confundidos, por la propaganda burguesa, a los que pueden estar inconformes, por problemas que sigue habiendo, por fallas nuestras, que tenemos que reconocer, dentro de la gran potencia, ¿cuál es la gran potencia? Estados Unidos, ¿cuál? América Latina y el Caribe, eso somos nosotros, y el cuarto, ¿cuál es el cuarto? Ah, no te lo sabes, ah, uno, dos, tres, la, geopolítica, y ustedes saben, lo que es la geopolítica, ¿verdad? Claro, no tengo duda, que ustedes saben de todo eso, la nueva geopolítica mundial, por ejemplo, mire, Nicolás venía para acá, el canciller Nicolás, él quería venir, pero, salió para Guayaquil, allá en el que, se está reuniendo hoy, el consejo de cancilleres, de la alianza bolivariana, el ALBA, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, el Caribe, ¿por qué? Bueno, porque el ALBA tiene que discutir, una situación, que puede afectar gravemente, lo que es la soberanía, del Ecuador, un país del ALBA, una decisión, que parece que ha tomado, el gobierno de Inglaterra, de desconocer, el asilo político, que le ha dado el presidente Correa, a este señor, a Sanje, el fundador de Wikileaks, ustedes están al tanto de eso, ¿verdad? Bueno, el asilo, es una figura, internacional del derecho, pero Inglaterra, se niega a reconocerlo, y han amenazado, incluso, con ingresar, a la embajada, del Ecuador, en Londres, lo cual sería, una flagrante, violación, a la soberanía, de uno de los países, del ALBA, que nosotros, no vamos a tolerar, no vamos a tolerarlo, eso forma parte, de la nueva geopolítica mundial, América Latina, se respeta, nuestros pueblos, se respetan, pero, solo, solo unidos, nos podremos hacer respetar, unidos, de ahí, esa cuarta, ese cuarto, gran objetivo histórico, la nueva geopolítica, la conformación, del mundo pluripolar, y cuál es el quinto, objetivo histórico, ya va, ya va, que no oigo bien, uno, dos, tres, secar el río, acabar con los bosques, tirar la basura, en las calles, cuál es, uno, dos, tres, a contribuir, con la salvación, de la especie humana, en este planeta, porque está amenazada, la especie humana, nuestra especie, cinco grandes objetivos, histórico, ahora, hay un conjunto, de objetivos, cuál es el segundo nivel, de objetivos, cómo se llaman, ah, nacionales, te ganaste un premio, chama, ajá, nacionales, y después vienen, los objetivos, estratégicos, ahora, fíjense, miremos el futuro, porque estamos, en el futuro, nosotros, nosotros, estamos obligados, a conservar, la independencia nacional, el 7 de octubre, es lo primero, que está en juego, si la burguesía, ganara las elecciones, perderíamos, la independencia nacional, y se cerrarían, los portones del futuro, y se acabaría, de nuevo, la patria, la independencia, la libertad, la dignidad de Venezuela, y eso, no va a ocurrir, más nunca jamás, no va a ocurrir, no va a ocurrir, ahora, para que no ocurra, que tenemos que hacer, estos 49 días, que faltan, trabajo, trabajo, y más trabajo, patrulla, patrulla, y más patrulla, uno por diez, uno por diez, y más uno por diez, convencer, convencer, y convencer, organizar, organizar, y organizar, la logística, la movilización, y el siete, de octubre, a las tres, de la mañana, ¡Lararararara! ¡Levantate recluta que ya amaneció! ¡Levanten la mano los reservistas! ¡Ajá! ¡Viste! ¿Se acuerdan de la Diana? ¡Levantate recluta que ya amaneció! el toque de Diana, la Diana Carabobo, a las 3 de la mañana, todos y todas a votar masivamente por el futuro, por la patria, por Chávez, pues, rumbo a los 10 millones de votos. Bueno, comadre, si aquí en San Félix, hace 6 años, nosotros ganamos 80 a 20, fue por ahí, ¿verdad? Bueno, yo me imagino que ahora será como 90 a 10. ¿Hay escuálido en San Félix? Parece que no quedan. Si quedaran algunos, oigan, si quedaran algunos, esos también son nuestros hermanos, ¿ves? Tenemos que ir por ellos a convencerlos de que este es su proyecto, este es su casa, este es su rumbo. A la clase media, por ejemplo, le conviene la revolución, hasta a los ricachones les conviene que gane Chávez, porque Chávez es garantía de estabilidad, de paz y de desarrollo, de crecimiento económico. En cambio, miren, ustedes creen, por ejemplo, que si ganara la burguesía el 7 de octubre, se mantendría la misión, por ejemplo, Barrio Adentro. ¿Por qué ellos odian a Cuba? Y ya lo han dicho, ya lo han dicho, lo que pasa es que el majunche anda tratando de enmascararse, ¿ves? Pero como dice aquella canción negra, ¿cómo es que dice? El del cura, el cura de San Juan de Dios. El cura de San Juan de Dios le dijo a su monigote, por más que te tongonee, siempre se te ve el bojote. Ahí va el bojote, ahí va el bojote de el cura de San Juan de Dios. Por más que te disfraces, majunche, se te ve el bojote burgués, eres un burgués. Ahora él quiere decir que, que es un campesino, quiere aparentar, o que es un indígena, o que es un hombre del pueblo, ¿cómo que del pueblo, chico? Si tú eres de la burguesía, de la gran burguesía, además, de la gran burguesía. Por ahí dijo el majunche, antier, cuando ofendió a Elías, y lo llamó ladrón, y sin vergüenza, porque anda desesperado, ¿ves? Se le cae la máscara. Entonces dijo que él, fíjense lo que dijo el majunche por allá, en los llanos de Portuguesa, dijo, no, yo no he conocido ni un campesino que me diga que ahora vive mejor. Claro, él tiene razón, porque es que él conoce, él no conoce ningún campesino en Venezuela. Nosotros somos los campesinos que hoy vivimos mucho mejor que cuando gobernaba la burguesía. Majunche. ¡Majunche! porque el candidato burgués ahora se la pasa inventando amigos imaginarios. Fíjense ustedes, él dice, no, ayer me conseguí con un trabajador, un obrero, y me dijo tal cosa, pero el obrero no aparece, él anda en una ilusión. Por eso Fidel como que tenía razón, cuidado, y terminan en un manicomio. Por eso hay que llamarlo a que baje un poco la tensión, los nervios, ¿no? para que pueda seguir y para que el 7 de octubre cumpla su papel. El papel de él es el 7 de octubre, es caer largo a largo, no, cao, fulminante, ese es su papel, el 7 de octubre. Ahora bien, entonces él se la pasa ahora diciendo, no, ayer yo me conseguí un obrero de Guayana y me dijo que, bueno, que ahora están peor que antes, que ahora están en la miseria, que antes era mejor. Él se la pasa en eso ahora, inventando amigos imaginarios, ¿eh? en una mente como delirante. Los trabajadores, no solo los de Guayana, los trabajadores de Venezuela lo saben, este gobierno los ha reivindicado como clase obrera y le ha devuelto su dignidad y los protege contra los atropellos precisamente de la burguesía explotadora a la que pertenece el candidato burgués, el candidato de la derecha. Ahora, fíjense, yo les decía, miremos el futuro inmediato. El futuro es hoy, el futuro no es mañana, es hoy. Lo que está ocurriendo en Venezuela y que es anuncio de lo que va a ocurrir en nuestro país desde el 2013 hasta el 2019. Esos grandes objetivos históricos. Vamos a pararnos un minuto en el segundo objetivo histórico que depende del primero porque si perdemos la independencia perderíamos todo. Por eso Bolívar decía independencia o nada. el segundo gran objetivo histórico dice así, continuar construyendo el nuevo modelo socialista, continuar impulsando la transición hacia el socialismo para dejar atrás el modelo capitalista. Así lo resumo, ¿verdad? Ahora, miren, la región Guayana, el Estado Bolívar tiene y su pueblo un papel esencial que jugar para cumplir con este objetivo, para dejar atrás el modelo rentístico petrolero, el modelo capitalista rentístico y petrolero y construir una economía humanista desarrollada, diversificada, que genere riqueza para todos y que desarrolle los potenciales tan grandes que tiene Venezuela. al respecto les digo lo siguiente, miren, hay un debate y bien bueno que la oposición se inmiscuye en el debate en torno a las empresas básicas de Guayana. Quiero darle un saludo a todos los trabajadores de las empresas básicas de Guayana y trabajadora que tienen problemas las empresas básicas claro que tienen problemas pero les vuelvo a repetir la pregunta será la burguesía la que va a venir a resolver el problema de las empresas básicas no ellos vendrían a agravar los problemas y a acabar con las empresas básicas quieren un ejemplo Sidor nosotros lo primero que hizo la revolución fue mandar a parar el proceso de privatización estaban regalando las empresas básicas que tanto costaron las empresas básicas de Guayana hay que decirlo también fueron iniciaron su construcción en los tiempos del gobierno del general Pérez Jiménez y luego las concluyeron ahora ¿cuál fue el modelo que ahí se instaló? el modelo capitalista de Estado explotando a los trabajadores y luego produciendo productos semielaborados para alimentar sobre todo al capitalismo mundial de aquí se llevaron casi todo el hierro del mejor tenor se llevaron el aluminio el acero la materia prima y dejaron a Guayana en la pobreza a los trabajadores los explotaron y después llegó para remate la década de los 90 el neoliberalismo como ñapa y empezaron a privatizar las empresas de Guayana Sidor por ejemplo nuestra siderúrgica que hoy se llama Alfredo Maneiro llegó a tener hasta 15.000 trabajadores 15.000 y trabajadoras ustedes saben cuando yo llegué cuántos trabajadores quedaban en Sidor 4.000 4.000 trabajadores los despidieron a la mayoría los confundieron a muchos con la llamada cajita feliz cajita feliz lo echaron a la calle para luego tercerizarlo explotarlo seguirlos explotando y empobreciendo nosotros primero detuvimos la privatización si no hubiera llegado Chávez tengan ustedes la seguridad que todas esas empresas estuvieran privatizadas y hubieran votado a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras los hubieran echado a la calle nosotros paramos eso y ustedes saben que por más dificultades que tengamos nosotros en las empresas de Guayana y en la economía nacional nosotros jamás despediremos ni un solo trabajador de las empresas de Guayana y lo hemos demostrado hemos protegido el empleo hemos elevado los salarios los beneficios se han duplicado en muchos casos y más y ahora con la nueva ley orgánica que firmé el primero de mayo pasado hemos prohibido la tercerización de los trabajadores en toda Venezuela nosotros miren hace dos días yo aprobé la inclusión como trabajadores fijos en Sidor a cuánto fue el día 655 nuevos trabajadores que estaban tercerizados ahora pasan a nómina fija en Sidor ahora cuántos hemos incorporado ya en total con esto cerca de 7000 trabajadores que estaban tercerizados los hemos incluido todavía quedan algunos grupos a esos grupos yo les digo ustedes sigan demostrando conciencia porque ustedes saben que Chávez no abandonará a ningún trabajador venezolano a ninguna trabajadora venezolana ahora así que en relación con las empresas básicas de Guayana que la burguesía casi acabó y luego las estaba regalando lo primero que yo hice fue ordenar que se suspendieran las privatizaciones proteger las empresas luego nacionalizamos Sidor luego hemos estado inyectando recursos para detener la caída en la que estaban las empresas falta mucho por hacer falta mucho por invertir falta mucho por organizar pero pero precisamente ese es uno de los objetivos nacionales del 2013 2019 así se lo voy a decir aquí en Guayana tenemos que crear a partir de 2013 y ya estamos creando las condiciones un gran eje de desarrollo desde allá desde los pijiguaos hasta aquí hasta San Félix y más allá un solo gran eje de desarrollo al sur de Lorinoco un gran eje de desarrollo minero agrícola e industrial el eje del desarrollo de Guayana ahora la estrategia que quiero que apliquemos es la siguiente por aquí está el ministro Rafael Ramírez también vicepresidente del desarrollo territorial y presidente de petróleo de Venezuela ustedes saben ustedes saben esto hay que explicarlo bien y con más calma yo solo agrego algunos elementos ¿verdad? para el debate porque esto es parte de la campaña electoral nosotros no andamos como el majunche que anda él dice que recorre 10 pueblos en un día no sé cuánto pero cada vez que abre la boca pone la torta porque aquí dijo que era la suapara coman suapara y él ¿cómo se llama el otro pecado? el cachamoto el cachamoto le dijo pues cachamoco o cachacomo él no sabe nada pobrecito la ignorancia es lo más grande que él tiene la ignorancia ahora entonces él no anda dando ningún mensaje ninguna propuesta ahora anda insultando al vicepresidente insultándome a mí insultando a los ministros insultando al pueblo y ahora arremetiendo con la policía de Carabobo contra los pobladores de Carabobo contra el pueblo anda desesperado anda nervioso anda violento con los ojos brotados nosotros nosotros andamos felices trabajando mucho pero felices porque vamos a otra gran victoria bolivariana el 7 de octubre pero nuestra campaña si tiene contenido contenido de programa de propuestas de proyectos esto que les estoy hablando es uno de los más grandes proyectos que vamos a asumir a partir del próximo año 2013 hasta el 2019 construir al sur del Orinoco un gran eje de desarrollo minero agrícola industrial el eje de desarrollo guayana pero con una pequeña salvedad que no es pequeña es gigantesca yo siempre he dicho que el río Orinoco no es para separar el sur del río del norte del río no es más bien para unirlo eh y ahí al norte del río de nuestro Orinoco ustedes saben que está la reserva de petróleo más grande del mundo la faja petrolífera del Orinoco pues yo lo propongo y así lo vamos a hacer con el favor de Dios vamos a unir el gran proyecto de la faja petrolífera del Orinoco con el gran proyecto de la faja minero industrial de Guayana en un solo gran proyecto de desarrollo en un solo gran proyecto y les voy a comenzar diciendo algunas ideas de cómo lograrlo porque el asunto no está solo en decir lo que uno va a hacer no cuál es la estrategia cómo lo vamos a lograr y con qué recursos lo vamos a lograr ve eso eso es yo siempre le digo a mis ministros se trata del triángulo del gobierno del buen gobierno triángulo del buen gobierno primero los objetivos qué es lo que uno quiere segundo las estrategias cómo lograr lo que uno quiere y tercero los recursos con qué vamos a lograr lo que queremos entonces para ese gran objetivo nacional de conformar aquí un gran eje de desarrollo Guayana y al norte la faja del Orinoco yo creo que pudiéramos llamarlo Rafael y Elías y Rangel Gómez y todos de una sola englobar eso en un solo proyecto el gran eje de desarrollo Orinoco porque todo gira en torno al río Orinoco el padre río al norte el petróleo el gas la petroquímica también la agricultura y al sur la minería la gran industria básica también la agricultura un gran polo de desarrollo dentro del gran proyecto del MERCOSUR porque ahora el Estado Bolívar se convierte en el engranaje de Venezuela con el MERCOSUR el gran proyecto suramericano el Estado Bolívar es por mandato de la historia de la geografía y de la inmensidad el engranaje perfecto de Venezuela con Brasil y de allí hacia abajo Paraguay Uruguay Argentina vamos a unir ahora la cuenca del Orinoco con la cuenca del Amazonas y más allá la cuenca del río de la Plata los tres más grandes ríos de este continente ahora por eso les decía esto es vital para el futuro de Venezuela ¿cómo lograrlo? bueno ya tenemos una primera estrategia diseñada y le voy a decir dos o tres cosas nada más primero esto es de lo más importante primero vamos a crear y ya está listo todo para firmarlo un convenio entre petróleos de Venezuela y la CBG donde está el compañero Gil Barrio aquí está acérquense Rafael Gil Barrio Rangel aquí está el presidente de PDVSA y allá el presidente de la CBG Gil Barrio fíjense vamos a firmar es lo primero que vamos a hacer un convenio entre PDVSA y la CBG para qué para qué van a oír ustedes para qué van a oír para qué sí van a oír para qué van a oír van a oír para qué sí ajá ok ok bien fíjense un convenio entre la CBG y PDVSA esto es de lo más importante insisto de lo más importante es vital para el futuro de Guayana y es vital para el futuro de Venezuela y forma parte de las meditaciones de Chávez de las estrategias que venimos haciendo desde el gobierno ahora para qué bueno para hacer una alianza estratégica entre PDVSA en el Orinoco y toda esta zona de Guayana es lo primero el convenio como marco un gran convenio y yo quiero que le demos a ese nombre o a ese convenio el nombre de convenio Orinoco convenio Orinoco vayan grabándose el nombre convenio Orinoco primer punto ustedes se preguntarán ¿y para qué es eso? ok fíjense lo primero lo segundo que vamos a hacer dentro de este convenio Orinoco es crear una empresa una nueva empresa petrolera porque hasta ahora en Guayana no hay petróleo ¿verdad? pero el petróleo está ahí mismo pasando el río y es la es la reserva más grande del mundo entonces yo quiero que formemos una nueva empresa petrolera que va a ser entre Petróleo de Venezuela y la CBG la Corporación Venezolana de Guayana una empresa petrolera pongan cuidado esto había ocurrido antes por eso es que uno se la pasa pariendo ideas nosotros somos lo nuevo solo en revolución nace lo nuevo solo nosotros garantizamos lo nuevo el desarrollo del país con nuevas ideas nuevas estrategias nuevas fuerzas nuevas tecnologías nuevas alianzas miren ahí mismo al norte tenemos nosotros una empresa que es de PDVSA recuperada porque estaba en manos extranjeras y se llamaba antes Ameriven se llamaba Ameriven eso queda aquí en el estado Anzuategui Ameriven ahí se están produciendo actualmente cerca de 155 mil barriles de petróleo todos los días se están produciendo Venezuela a través de PDVSA recuperó a la independencia ¿ves? porque eso estaba en manos de las transnacionales del imperio la recuperamos nos costó bastante incluso golpe de estado ¿eh? sabotaje desestabilización pero ahí está ahí está producto de las batallas del pueblo y de los trabajadores de PDVSA de la fuerza armada bolivariana del gobierno revolucionario y de todo el pueblo ahora PDVSA tiene en esa empresa 70% y una empresa internacional que se quedó allí 30% ahora yo quiero que formemos una empresa y quiero que la llamemos en honor sobre todo a Piar porque la empresa se llama Petro Piar Petro Piar la que está allá en Anzuategui pero la nueva yo le dije a Rafael Ramírez quiero que tenga su sede en San Félix aquí en San Félix y además el nombre que quiero que le pongamos precisamente es ese Petro San Félix Petro San Félix y esa empresa nacerá en los próximos días Petro San Félix y tú me buscas aquí a lo mejor ese galpón no sé dónde y me pones aquí un letrero que diga Petro San Félix ahora PDVSA le va a transferir a la CBG un porcentaje de las acciones de Petro Piar para formar Petro San Félix es decir que dentro de poco aquí habrá una empresa en el Estado Bolívar que produzca petróleo ¿por qué no? ¿por qué no? si nosotros hacemos empresas mixtas con Rusia con China con España con Brasil con Argentina con Cuba con Vietnam bueno también con el Estado Bolívar pues con la región en Guayana Petro San Félix ahora he dicho dos cosas ¿verdad? dos estrategias la primera el convenio Orinoco segunda Petro San Félix tercero tercero vamos a hacer un convenio otro convenio para para que Sidor pongan cuidado un convenio entre Sidor y PDVSA Industrial a ese acuerdo quiero que le pongamos el nombre Faja Acero ¿por qué? porque nosotros vamos a producir a través de ese convenio y aquí le dejo el mensaje y el reto a Sidor a sus trabajadores a sus trabajadoras tenemos que continuar levantando la producción de hierro la producción de acero ese convenio va a implicar el compromiso de Sidor de suministrarle a la Faja de Lorinoco hasta un millón de toneladas al año de acero para el desarrollo de la Faja de Lorinoco un millón de toneladas bueno eso se va a convertir allá en tuberías taladros válvulas etcétera hasta el ferrocarril que va a cruzar por ahí eso implica un costo o un valor aproximado para los próximos cinco años de tres mil quinientos millones de dólares que van a entrarle a Sidor por la vía de suministrar acero a PDVSA sobre todo los tubos petroleros y eso implica que PDVSA va a ayudar a financiar el desarrollo tecnológico y productivo de la siderúrgica de Lorinoco es una alianza estratégica la empresa de tuberías también es el cuarto una empresa de tuberías que tiene PDVSA vamos a fusionarla con una empresa una fábrica de tubos de acero que se está instalando en Sidor y que hay que acelerar su instalación para tener una sola empresa y producir bueno de 50 mil toneladas que se están produciendo a 500 mil toneladas de tuberías necesita petróleo de Venezuela para la faja de Lorinoco vean ustedes como se abren los portones del futuro desarrollo del gran eje industrial por eso para comenzar a trabajar ya hemos creado un fondo estratégico Lorinoco ese fondo ya tiene ahora mismo 2 mil 400 millones de bolívares ya los tiene el fondo y se va a seguir alimentando con los dividendos de Petro San Félix que va a empezar a producir petróleo y a generar dividendos esto para apoyar para apalancar el desarrollo industrial de Guayana la siderúrgica la nueva siderúrgica que estamos construyendo Abreu de Lima la producción del hierro del acero de aceros especiales la producción de la bauxita el desarrollo la modernización de bauxilum que está muy atrasada de Benalum de Alcaza el desarrollo industrial de toda esta gran región estas son propuestas dentro de los objetivos específicos objetivos estratégicos objetivos nacionales y el gran objetivo histórico de construir el socialismo productivo en Venezuela la nueva economía nacional de convertir a Venezuela en un país potencia dentro del Mercosur dentro de UNASUR en el Caribe todo esto son es la propuesta la humilde propuesta pues estratégica que yo he venido pensando estos meses y ahora le propongo porque yo yo no estoy aquí solo para pedirles que voten por Chávez no yo estoy aquí para pedirles sí que voten por Chávez pero votar por Chávez es continuar construyendo la patria nueva independiente grande y próspera continuar desarrollando el país las misiones ustedes creen que la burguesía va a mantener si llega a gobernar Venezuela la gran misión hijos de Venezuela ustedes creen que la burguesía mantendría la gran misión en amor mayor bueno ya aquí en el estado Bolívar se han incorporado casi 10 mil adultos mayores que están recibiendo ahora su pensión igualita al salario mínimo no tenían pensión ya se están incorporando cerca de 5 mil madres de familia con sus hijos en la misión hijos de Venezuela barrio adentro por cierto que por cierto que este año nosotros vamos a inaugurar ya comenzamos ser casi 20 hospitales en todo el país ahora yo sé que aquí en San Félix hace falta un nuevo hospital y me comprometo con ustedes a comenzar el próximo año la construcción del nuevo hospital de San Félix un nuevo hospital porque el hospital que tenemos aquí se queda muy pequeño Guayparo se queda muy pequeño porque San Félix ha crecido mucho yo me sorprendo cuando leo cuántos habitantes tiene ya San Félix tiene medio millón solo San Félix más Puerto Ordaz que tiene como 350 mil es una gran concentración esta es una de las ciudades más grandes de América del Sur es una de las ciudades más grandes del Mercosur no se les olvide que somos Mercosur bien por eso por eso les planteo todos estos temas todas estas ideas para alimentar la batalla para alimentar la batalla ustedes saben ustedes saben que yo soy un soldado un soldado de batalla y he tenido la dicha de nacer dentro de o en el seno de un pueblo que es un pueblo soldado porque el pueblo venezolano es un pueblo soldado un pueblo que batalla tengo esa dicha pues soy un soldado de un pueblo de soldados y de soldadas y un pueblo que ha despertado miren compañeros miren compañeras estamos en 2012 ¿verdad? 2013 comienza nuestro nuevo gobierno 2013 2014 2015 2016 2017 Dios mío permítenos estar aquí todos celebrando en el cerro El Gallo los 200 años de la batalla de San Félix el 11 de abril del 2017 faltan apenas 5 años apenas 5 años pero cuando celebremos el Bicentenario de San Félix buena parte de estos proyectos que están en marcha y los nuevos que van naciendo deben estar ya consolidados en Guayana en San Félix en Venezuela ¿sí? para conmemorar de esa manera en honor a Piar a mi general Piar y al pueblo de San Félix y al pueblo de Guayana los 200 años de la gran batalla y luego viene 2018 y luego viene 2019 ahí si es verdad que yo creo que me tengo que ir en el 2019 ¿no creen ustedes? bueno vamos a ver es muy temprano ¿verdad? para decir eso lo primero es lo primero y lo segundo es lo segundo pero yo si creo que el 2019 si Dios me da vida y salud pues miren yo tengo un hijo tengo unas hijas tengo una nieta tengo unos nietos tengo unos viejos y de verdad que a veces a uno le da nostalgia a la vida y yo quisiera ese es como mi último sueño de esta vida llegar a viejo y retirarme por allá por una sabana a la orilla de un río ¿quién sabe? si Dios me concede ese último deseo de mi vida pero bueno ustedes dirán la voz del pueblo es la voz de Dios ustedes dirán si algún día me liberan de nuevo para volar libre otra vez por allí o si aquí tengo que quedarme rodilla en tierra con ustedes hasta el último día de mi vida Dios lo sabe y ustedes lo dirán sea cual sea sea cual sea de todos modos les digo de todos modos les digo que sea cual sea digamos que ese último tramo de mi camino pues en verdad no me importa no me importa a mí lo que me importa en verdad no soy yo mismo no a mí lo que me importa es mi patria es mi pueblo la felicidad la felicidad de mi pueblo la felicidad de mi patria y a ello le daré toda mi vida como la di desde los años de mi más temprana juventud ay 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 yo estuve aquí le voy a decir yo estuve aquí la primera vez en Guayana en 1975 era todavía cadete de la escuela militar y vinimos a una gira por aquí fuimos al Guri vinimos aquí pasamos por la Chalana la vieja Chalana ahora tenemos el tremendo puente Orinoquia y estaremos terminando pronto el tercer puente del Orinoco y por aquí pasará el ferrocarril yo quiero ver el ferrocarril que una el Caribe con el Amazonas pasando por el Orinoco yo quiero verlo Dios mío algún día habrá un ferrocarril que venga de Barcelona y pase por aquí por Ciudad Guayana y se empuje hacia abajo tumeremos el callao Santa Elena Manao y más abajo buscando a la hermana Bolivia el Amazonas de Bolivia y más abajo la Argentina algún día habrá un ferrocarril que una el Caribe con la Patagonia y ese va a pasar por aquí por Ciudad Guayana por el Orinoco eso es parte del gran proyecto suramericano el gran proyecto de la gran potencia suramericana y habrá aquí una sola gran patria como lo soñó Bolívar cuando dijo el día que unamos todos estos pueblos en una sola gran patria entonces habremos creado en esta tierra la madre de la república y la reina de las naciones la unión de los pueblos de América del Sur de América Latina del Caribe y ahí tenemos nosotros que jugar que seguir jugando un papel muy importante ustedes creen que si la burguesía recuperara el gobierno nacional venezolano continuaría con el Mercosur continuaría con la integración de Suramérica y el Caribe no ellos convertirían a Venezuela de nuevo en una colonia yanqui pero eso más nunca va a ocurrir en esta tierra somos libres y más nunca perderemos la libertad que hemos logrado después de tantos sacrificios por eso les decía de repente me llegan los recuerdos de los años 70 cuando vine aquí por primera vez y crucé Lorinoco y los años 80 cuando aquí vine muchas veces a Ciudad Bolívar a Ciudad Guayana como soldado teniente capitán mayor y luego vino el 4 de febrero y luego vine aquí no sé cuántas veces recorrí no sé cuántas veces estas calles estos pueblos de Guayana conformando el movimiento Quinta República conformando y estructurando ayudando a estructurar el gran movimiento popular bolivariano y luego 1998 y la gran victoria electoral de diciembre de aquel año y luego estos años y luego estos años que han pasado pero aquí estamos 13 años han pasado 20 años han pasado 40 años han pasado pero aquí está Chávez siempre firme a la orden del pueblo amado de San Félix del pueblo amado de Guayana del pueblo amado de Venezuela no se les olvide no se les olvide por más diferencias que haya entre nosotros unidad 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 por encima de todo para garantizar los 10 millones de votos el 7 de octubre y continuar abriendo los portones del futuro que está en construcción las bases de patrulla las patrullas las organizaciones el gran polo patriótico la campaña convencer a la mayoría convencer cada día a un nuevo grupo de venezolanos que se incorpore a nosotros para garantizar la vida de Venezuela y garantizar la paz de Venezuela porque esta gente es pura violencia la burguesía si de algo es garantía es de la violencia si la burguesía regresara a gobernar al país el país entraría en una tormenta de violencia por eso tenemos que triunfar el 7 de octubre para garantizarle a nuestros hijos una patria grande una patria buena una patria en paz una patria feliz vamos a decirlo con Simón Bolívar el padre Bolívar cuando aquí en 1819 cerrando el discurso de angostura lo dijo así de esta manera lo repito hoy casi 200 años después no se les olvide no se les olvide que los estoy invitando para el bicentenario de la batalla de San Félix ahí estaremos el 11 de abril en el Cerro El Gallo del 2019 2017 y los invito también para el 15 de febrero del 2019 en los 200 años del Congreso de Angostura ahora vamos a decirlo con Bolívar cuando terminaba su discurso el día del Congreso de Angostura porque este es el compromiso de todos nosotros y mío en lo personal mío en lo en lo humano es mi compromiso vital y en esto quiero comprometer cada día más a todo el gobierno nacional a todos los gobiernos locales regionales y a ustedes como poder popular démosle así lo dijo Bolívar oigamos démosle a Venezuela un gobierno eminentemente popular eminentemente justo eminentemente moral que encadene la opresión la anarquía y la culpa y que haga reinar en toda esta tierra y con todo el esplendor de la gloria la igualdad y la libertad la igualdad y la libertad ese es el proyecto de Bolívar ese es el socialismo del siglo XXI gracias San Felipe gracias Guayana gracias pueblo bolivarense llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa que si te comes la zapuara cómete la cabeza quisiera saber por qué la sabia naturaleza le ha dado tanta hermosura a la mujer guayanesa viva guayana viva San Félix viva Venezuela viva el socialismo viva el 7 de octubre hasta la victoria siempre bien escuchamos las palabras del candidato Hugo Chávez Frías en esta transmisión que en vivo y en directo hemos llevado hasta sus hogares como parte de la cobertura de esta campaña electoral por la presidencia de la república un discurso cargado de muchos anuncios y de muchos proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del estado Bolívar una de las entidades más importantes de nuestro país y la primera en cuanto a lo que se refiere a los renglones energéticos minerales y también por qué no poblacionales el candidato Hugo Chávez Frías ha ofrecido estas palabras a quienes nos sintonizan a esta hora poco después de haber hecho un recorrido de varios kilómetros por el centro de la ciudad de San Félix desde donde como siempre le hemos llevado a ustedes todas las incidencias de esta campaña electoral ya estamos viendo la noche en la ciudad de San Félix que se ilumina con estos bonitos fuegos artificiales que ponen fin a una jornada sin lugar a dudas entusiasta del pueblo de esta región de nuestro país que a pesar de la lluvia que a pesar de la tormenta a pesar del frío y a pesar del calor se mantuvo la integridad del recorrido y el mensaje del candidato Hugo Chávez y ahora como ustedes lo ven en nuestras imágenes se encuentran bailando y celebrando el final de esta actividad política rumbo al 7 de octubre con estas bonitas imágenes del cielo del estado Bolívar despedimos entonces esta transmisión esta cobertura periodística de nuestro compañero Michel Caballero Hernán Canorea y su servidor Boris Castellanos en vivo y en directo cuando pasan de las 8 de la noche en el estado Bolívar volvemos nuevamente a los estudios adelante hemos derrocado el edificio de la tiranía formado en tres siglos de usurpación y violencia porque es el mandato que el pueblo me ha entregado porque los obreros los humildes nosotros estamos unidos estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás de América soy hijo y a ella me debe a continuación porque lo que a Cuba le conviene es lo que le convenga a nuestros pueblos hermanos de América Latina por vida en la extranjera